Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capitulazo del Podcast Paranormal. En esta ocasión nos visitan nuevamente aquí en el estudio mi amigo, el tío Panda, Isaac. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me encuentro muy bien, gracias por invitarme de nuevo. Te traigo una muy buena investigación, unas muy buenas historias y para que analicemos un video que a mí me parece muy real. Muy bueno. Ya sé cuál y sí, lo vamos a analizar. Lo vamos a tener que narrar para toda la gente que nos escucha y después se pueden pasar a las redes sociales y ver estas evidencias. Tengo que subir unas evidencias, me olvidó. Creo que me dijiste gracias. Oigan, les quiero recordar algo, dos cosas bien importantes. La primera, yo sé, es que a veces me emociono porque más o menos sé por dónde va la investigación y las cosas que vamos a hablar, me emociono y me brota la felicidad. Pero eso no significa que no esté tomando las cosas en serio. Ya tenemos capítulos nuevos los miércoles, que son en Spotify, y los viernes, que son los en vivos, en lugar de que el en vivo comience a las 10, a las 9, para la gente que por alguna razón, no sé, no lo haya escuchado en Spotify, antes del en vivo va a comenzar a las 9, tus historias, tus miedos. Terminando, nos aventamos ya al en vivo. Como tus historias, tus miedos es mucho más corto que un capítulo del podcast paranormal, menos una hora, 30 minutos, 45 minutos, una hora, justo cuando termine, lanzamos el envío. ¿Ok? Tú ya escuchaste un pedacito, ¿no? Sí, oye, bastante bien. O sea, lo que escuché, muy bien, la verdad. De hecho, es muy chistoso porque hoy se estrena, hoy que estamos grabando, pero cuando este capítulo salga, ya van a ver dos o tres capítulos de tus historias, tus miedos. Así es. Entonces, yo espero que a la gente le guste mucho porque ya es un gran esfuerzo, tres contenidos a la semana y poco a poco vamos a hacer mejores cosas. Y muy bien hecho y de muy buena calidad lo que yo pude escuchar, la verdad. Gracias. No, y qué bueno porque gente como tú que hace investigaciones, su apoyo y que la gente le ha gustado mucho, que son parte del podcast paranormal, te agradezco mucho porque enriquecen demasiado el contenido del podcast. Y la segunda cosa es, es bien importante, si les late lo que está platicando el invitado o la invitada, por favor, vayan, no tienen que suscribirse en todas sus redes sociales, pero si les gusta, vayan e inscríbanse en una red social para que por lo menos estén ahí atentos a las fotos que suben, a sus historias, interactúen con ellos. Somos una gran familia. Tenemos la parte de Facebook, donde tenemos una comunidad aparte de la página. Estoy viendo de qué manera podemos transmitir también en Facebook para toda la gente que está de ese lado. Nuevas cosas que vienen con Spotify, los envíos de los viernes, los capítulos de los lunes, las que salimos a, bueno, nos juntamos con los y las seguidoras, y nos echamos un cafecito o una chelita, platicamos, invito obviamente a todos los invitados e invitadas, y este, y pues se pone muy padre. Entonces queremos esa convivencia que exista de dos partes, ¿no? De nosotros, los invitados, los que conformamos, digamos, de este lado de las cámaras, el podcast paranormal, y la gente que está del otro lado, ¿no? O sea, la única barrera que nos detiene quizá es la distancia. No, pero ahorita con la tecnología estamos literalmente, ahora sí que a un like, a un mensaje. Sí, así es, así es. Y perdón si de repente no les contesto, ¿eh? Tú lo sabes, o sea, es bien complejo. Es muy difícil, es muy completo, muy complejo, la verdad. Y sobre todo porque hay que acordarnos que igual, una es la, digamos, el tiempo que le dedicas, por ejemplo, en tu caso, a las redes sociales, al podcast, pero tú también trabajas, aparte. Y doble. Tienes otra, sí. Tienes una vida, digamos, no fuera del podcast, porque tú siempre has permanecido siendo, ahora sí que como te conocí, sigues siendo, lo único que haces ahorita es platicarlo ante la cámara. Sí. Realmente, lo mismo que platicábamos antes. Así es. De que existiera el podcast, ahorita lo cuentas, pero ante las cámaras. Sí, yo siempre digo que soy godín de día y paranormal de noche, ¿no? Es correcto. No, tú eres paranormal a todas horas, la verdad. ¿A tú también? No, yo sí. Oye, pero entonces, por favor, ¿nos puedes decir cuáles son tus redes sociales para que aparezcan aquí abajo? Claro que sí, ahorita, de momento, solamente lo que es el Instagram, este, Isaac Medin, así me pueden encontrar en Instagram. Es I-Z-E-K Medin. Medin, M-E-D-I-N. Isaac Medin, de todos modos, va a aparecer aquí, para que te siga, ¿sale? Estamos súper emocionados. Entonces, ahorita, justamente, antes de entrar, estábamos debatiendo si debíamos hablar de un tema o no. Yo opino que sí. Les voy a pedir a todos los que están escuchando o viendo el podcast, por favor. Lo que voy a decir a continuación, bueno, no en este preciso momento, pero cuando llegue el momento, lo que voy a decir es mi opinión. En base a que me parece que las personas, todos en general, me parece, no que tenga que ser así. Me parece que si vivimos acorde, digamos, al respeto a las otras personas, siempre y cuando sea en base a la razón. Es bien importante, a la razón, a la inteligencia humana, las cosas siempre mejoran, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Tú puedes creer, de verdad, estás en todo tu derecho, en todo tu derecho de creer que los zapatos son comestibles. Estás en todo tu derecho. Pero, amigo, si estás comiendo zapatos y soy tu amigo, no es que te obliga a no comer zapatos, sino que, con razón e inteligencia, te digo, oye, es que si sigues comiendo zapatos, pues te enfermas y te mueres, ¿no? Sentido común, digamos. Gracias. Entonces, cuando, es un tema muy delicado porque estoy hablando de temas paranormales. Entonces, ojo con eso, que les digo, la verdad no es lo que diga Isaac, no es lo que diga, por supuesto, yo, no es lo que diga un científico, no es lo que diga un shaman. La verdad es la verdad. Lo difícil es encontrar la verdad. Esa es la parte más compleja. Vivimos no en absolutos. Es decir, yo, por lo menos yo, antes de iniciar el podcast paranormal, tú lo sabes, tú me conoces, me gustan las historias de duendes, yo no creía en duendes, me gustan las historias de brujería, yo no creía en brujería. Por supuesto que creía en fantasmas y en ovnis porque los había visto. Entonces, qué mayor verdad que directamente tú tengas una visión de un ser que está parado ahí, ¿no? O de una nave que se te aparece en el día y más allá de eso, que es lo que hemos contado aquí. Pero yo nunca había sido parte de algo que tuviera que ver con brujería. O sea, sí, pero ahí está esa parte de mí, ¿qué duda? Nunca había visto un duende, nunca hasta la fecha he visto un duende. Esto es clarísimo. He visto cosas que pudiera decirse. Pero cuando viene la gente y se sienta aquí y habla de estos temas, no me obligan a mí a creer. Me doy cuenta de que hay una verdad, aunque no haya una evidencia sólida que lo mantenga. Pero eso es lo que hace la ciencia, por eso me gusta. O sea, la ciencia es humilde. No dice esto sí y esto no. Dice esto sí porque ya lo comprobé y lo demás no lo sé. No sé. Cuando sepa, te digo si sí o si no. Pero su respuesta es afirmativa y humilde. No lo sé, no lo conozco. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo dije la vez pasada, y me gustaría primero escuchar tu opinión al respecto. Yo dije la vez pasada citando a Carl Sagan. Vamos, o sea, no es mala onda, pero podemos entrar a un acuerdo común que es un hombre muy inteligente. Bueno, fue un hombre muy, muy, muy inteligente y preparado. No por nada fue seleccionado para mandar un mensaje a nombre de la humanidad. A la espacio. Claro, así de fácil. O sea, esos son sus credenciales del señor, por así decirlo, y muchas más. Entonces, esta persona, que no es algo que él inventara ni que él descubriera, simplemente explica en un programa de televisión lo que son las dimensiones. Las dimensiones no le puso el nombre Carl Sagan y no se los puso alguien del tema paranormal, sino que poco a poco la ciencia fue buscando y colocando palabras para cosas. Cuando se refieren a dimensiones, está la primera, la segunda, la tercera dimensión, la cuarta, que podemos percibirla y explicarla, más no podemos verla, por supuesto. O sea, verla, digamos, en el entorno real. Pero la ciencia sabe que existe la cuarta dimensión y sabe que existe una quinta y una sexta y una séptima y quizá infinitas. Pero, pasada de la cuarta dimensión, las cosas se vuelven ultra complejas, que es lo que él explica. La manzana está en la tercera dimensión, su sombra está en la segunda dimensión. Y hace un ejemplo de una familia de un cuadrado y un triángulo que viven en la segunda dimensión. Y un día la manzana, que los ve perfectamente, porque está en la tercera dimensión, y ellos no, porque están en la segunda, la manzana va a visitarlos. Pero lo que ellos ven no es una manzana, sino que la manzana, conforme atraviesa la segunda dimensión, pues va tomando diversas formas, porque solamente ves una dimensión de la manzana. Nosotros podemos percibir la cuarta dimensión porque, por decirlo así, su sombra de la cuarta dimensión es la tercera dimensión. La tercera dimensión, por decirlo así, su sombra se encuentra en la segunda dimensión. Y la segunda dimensión, por decirlo así, su sombra está en la primera dimensión. No me refiero a su sombra, tal cual, la ausencia de luz. Su sombra es como su reflejo hacia la otra dimensión. Como cuando detectan planetas por el movimiento de acercamientos entre otros planetas, saben que ahí hay un planeta. Hay un cuerpo. Por la curva. Exacto. No lo vemos, pero sabemos que está ahí. Claro. Efectivamente es lo mismo. En cuestión de lo que son las dimensiones, no lo vemos, pero hay cierta incidencia o cierta, podemos decirle, como tú le dices, sombra, que afecta nuestra dimensión. Así es. Ahora, lo que quiero retomar. Yo no dije que no existiera la quinta dimensión, ni que no existiera la sexta, ni la séptima, ni la octava, ni la novena. ¿Cómo voy a decir eso? A lo que me refiero específicamente es que hay personas que se dicen ser chamanes, brujos, bueno, alquimistas, iluminatis, etcétera, que ni siquiera saben lo que significa el término. No lo saben. Esa es la verdad. O sea, perdón, hay demasiado conocimiento detrás de eso y llegar al punto de decir esta persona fue un alquimista, esta persona es un brujo, esta persona tiene poder de vudú. De verdad, hay muchas cosas, un camino por recorrer, ardo, vasto y complejo. ¿Cómo te das cuenta de que una persona está mintiendo? Es muy fácil, de verdad. Te dicen, es que los seres grises son de la quinta dimensión. ¿Basado en qué? O sea, obviamente en la ciencia y en la física definitivamente no, porque no sabes de qué estás hablando. O hay veces que utilizan palabras de ciencia para mezclar o darle veracidad. Yo le pongo la palabra cuántica a algo y ya, simplemente nada más porque dije cuántico. Te voy a hacer una lectura cuántica. Ándale. Pregunta. ¿Ustedes alguna vez han escuchado eso? Solamente pregúntenle a una persona, ¿qué es una lectura cuántica? Y busquen en Google la palabra cuántica y vean si lo que esa persona dice tiene algo que ver con la palabra cuántica. Definitivamente no. Sí es. Definitivamente no. ¿Por qué utilizan esas palabras? Porque hay una cosa bien bonita que se inventó la humanidad que se llama publicidad. Entonces, no es lo mismo tener un huevo que cacarear un huevo. Cuando tú tienes un huevo y lo quieres vender, hombre, este huevo es súper saludable, es una célula, las más grandes del planeta. Bueno, la de la vestuera es más grande, pero la de la vestuera es de gallina, es la segunda más grande. Doble yema. Doble yema. O sea, quizá no estoy mintiendo, pero es la forma en la que estoy diciendo las cosas. Correcto. Entonces, sabemos por filtraciones, contactados, gente que trabajó en los gobiernos y que nos ha dicho cosas, evidencias, etcétera, tenemos rasgos de un poquito de información. Entonces, de repente llegan a decir seres interdimensionales, porque a lo mejor ellos sí estudiaron y saben a qué se refieren cuando dicen seres interdimensionales. Cuando sueltan la palabra, la cogemos y la utilizamos sin saber a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué es un ser interdimensional, Isaac? Sí, o sea, realmente, cuando hablamos, por ejemplo, de seres interdimensionales, es un ser que pertenece a una dimensión, pero se puede mover a través de las diferentes dimensiones. Exactamente, no del espacio. Así es, no del espacio. Puede estar él parado, como decías, parado en un solo lugar, pero su sombra puede ser proyectada en otra dimensión o puede él atravesar las mismas diferentes dimensiones. Sí, recordemos que las dimensiones pueden estar, como podemos decir, coexisten en un mismo lugar todas. Claro. Coexisten en un mismo lugar. O sea, yo para estar en otra dimensión, por así decirlo, no me tendría ni que mover. Así es. Y listo. Así es. Entonces, hay un cierto rasgo de veracidad cuando dicen estos seres son de otra dimensión, son de la cuarta o de la quinta dimensión. Puede ser. Puede ser que el ser que nosotros vemos, el humanoide, ni siquiera sea esa su forma real, porque coexisten en una dimensión distinta y lo que estamos viendo es la percepción en la tercera dimensión de lo que es él. Por eso parecieran desaparecer ante nuestros ojos. Porque si tú vives en este plano que está aquí, que es la mesa, en dos dimensiones, yo pongo mi mano y ahí estoy, ya no estoy, pero no desaparecí, yo sigo aquí en mi dimensión. Lo que pasa es que tú en esa segunda dimensión solo puedes ver mientras mi sombra o mi segunda dimensión interactúe con la tuya. Si deja de interactuar, me dejas de ver, pero yo no desaparecí, yo sigo aquí. Entonces, pudiera tener un rasgo de veracidad, pero de ahí se empieza a estirar la idea. Y de repente vi en un post que pusieron que los ángeles son de la séptima dimensión y tal, pero hay como mucha fiereza en lo que yo pienso es. El juicio es en base, primero, en pensar que probablemente no tengo razón. El escuchar significa no simplemente abrir los oídos y cerrar la boca, es en abrir la mente. Probablemente yo sentado aquí hablando, es más, no probablemente, seguramente no tengo razón, seguramente no tengo razón. Por eso es que hay que escuchar, no podemos decir, yo digo que es así, me equivoqué la vez pasada y hice dos fe de ratas. Me equivoqué, verdaderamente me equivoqué y grave. Bueno, grave, pero fue una metiota de patas que así yo dije, vaya, lo voy a dejar así porque soy humano y me equivoco. Pero hay que ser humildes, o sea, hay que ser humildes en esa parte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo le decía a Isaac? ¿Cuál es el interés? No es decir, no, no, yo no me equivoqué, porque yo no dije realmente nada, solamente dije, esas personas están diciendo algo de manera incorrecta. Y ya, yo no estoy diciendo que yo tenga la razón. Recordemos que nadie es poseedor de la verdad absoluta. Claro. ¿Sí? ¿Pero qué pasa cuando alguien te hace creer que es poseedor de la verdad absoluta y definitivamente esa persona está mintiendo? Definitivamente está vendiendo cosas con palabras que tomó de la ciencia, del esoterismo y se las implanta cualquier cosa, cualquier idea. ¿Qué hace con esas ideas? Recordemos que muchas veces cuando tratan de esconder una mentira, la esconden entre dos verdades. Así es, así es. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿no? Este, hay ciertas personas que vienen y te dicen, te comentan, te quieren hacer creer, algunos tipos de cosas, sobre todo, más que nada que te quieren vender algo. Así es. Seamos sinceros, o sea, mayormente ese tipo de personas te quieren vender algo. Sí, te quieren vender algo. Sí. Entonces, lo que hacen es, entre dos verdades, te esconden una mentira. Sí, así es. Para darse credibilidad. Sinceramente, y utilizan palabras que ni siquiera ellos saben o conocen lo que es realmente, como lo que comentabas. Realmente, por ejemplo, lo de las dimensiones. Entonces, hay una imagen muy buena que circula por internet. Te la voy a pasar para que la pongas ahorita. Sí. Este, es una lámpara iluminando a una figura como con forma de un tazón, por así decirlo. Un poco circular, con agujeros, líneas, que cuando se le proyecta una lámpara o una luz sobre la superficie en la cual está asentada, digamos, donde está puesta, se proyecta una luz. Y su sombra, lo que hace, dibuja una perfecta, ¿cómo podemos decir? Reticula. Cuadrícula. Qué padre. Una perfecta cuadrícula. Y el objeto, el objeto tiene forma circular. Y cuando le ponen la luz, es una cuadrícula perfecta en 2D. Cuadrada. Cuadrada. El objeto en 3D tiene una forma y en 2D es otra cosa. Y la cuestión está en que muchas veces, como decías, hay gente que se aprovecha, digamos, de, no quiero decir la palabra ignorancia, porque para muchas personas es... Es que no es un insulto. No, o sea, lo sé que no es un insulto, pero muchas veces la gente lo toma mal, digamos, desconocimiento de las cosas. O desconocimiento de una verdad. Lógicamente, si alguien está yendo a buscar algo, la palabra lo dice, está yendo a buscar. Es porque no sabe. O si la persona quiere conocer algo, efectivamente, es porque quiere conocer eso. Y si alguien llega y te dice palabras re embombantes, palabras científicas, palabras que tú no entiendes, pues lógicamente, al no entenderlas, al no tener conocimiento, al no saber, él te está inculcando su verdad. Así es. Y se está inculcando en la mente esa idea. Es más, hoy voy a tocar un tema semejante a eso, y que a ti te va a encantar. Porque cuando las historias que se construyen con palabras, híjole, que están muy apegadas al ser humano y que son como muy comerciales, que se escuchan padres, desde la ignorancia, uno compra una mentira entre dos verdades. Sí. Ese es un tema. Entonces, por favor. Es que muchas, muchas veces de esas se agarran, sobre todo, digamos, en publicidad, en control mental y todo ese tipo, buscan cuáles son las palabras más arraigadas en una comunidad, en una cultura. Y esas son las que utilizan para venderte o ofrecerte un producto. Así es, así es. Ojo, y vuelvo a repetir, no estamos diciendo que estas cosas no sean reales. Así es. Yo considero que lo son, por lo que vivo, experimento, veo y escucho. Oye, sí, es cierto, igual te voy a contar más adelante igual una vivencia que a mí me, bueno, yo fui a investigar una cosa y luego estaba viendo este, bueno, mi hermano me mandó, oye, tú fuiste a investigar este caso y le dije, sí. Sí, y más adelante te lo voy a contar para que nos demos una idea de cómo, no es distorsionar la verdad, sino presentarla de una manera, ¿cómo te diré? Pues más, este, no, sensacionalista. Bueno, sí, un poco sensacionalista, pero no sé, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, digamos. Sensacionalista, sí. Sensacionalista. Sí. Digamos, para que se vea más. Es que esa es la cuestión, nada más, lo decimos por lo siguiente, para que tengan cuidado, porque además es más fácil creer en las cosas simples que desconocemos que en la investigación, en las cosas difíciles, es un decir, me muestran una historia y yo me quedé así con el ojo cuadrado y dije, wow, que es la que voy a presentar hoy. Ya la conocía, ya la conocía, ya la conocía, pero una, un, pues es un creador de contenido de Estados Unidos que a mí me gusta mucho, mucho, mucho su contenido, lo presenta y la forma en la que lo narra y así como, ya sabes, como un poco oscuro. Yo dije, wow, o sea, y si él está hablando de esto, pues esas dudas que yo tenía de esto debe ser algo importante, aunque la gente se ría de esto, me hizo hacer mi investigación. No, tomo lo primero que me viene. Así es. Entro a investigar y me encontré unas cosas todavía más sorprendentes, pero desde la primera investigación que esta persona hace, en los comentarios, la gente lo toma a burla por lo que está pasando. No es lo que voy a contar, voy a contar otra cosa. Tú conoces la historia de esta persona, creo que fue en Italia, se baja un ovni, él ve, o sea, baja, aterriza literalmente un ovni, se acerca, este objeto volador que está posado, tres patitas. Como este, el de la vaquita Lola, está posado y tiene como una, como la clásica compuerta que está abierta y él siente un olor y nota un como humo, como un vapor, es lo que es, como un vapor salir de este aparato. Entonces, él como que no está muy influenciado, digamos, en aquel entonces por la televisión, por las historias extraterrestres, ovnis, etcétera. Entonces, sí lo nota raro, pero no sabe qué es. Se acerca y dentro hay, no me acuerdo si uno o dos seres, muy humanoides, muy parecidos a él, vestidos, este, escafandra y la fregadera. Y literalmente están haciendo lo que él escribe galletas. ¿Conoces esa historia? Que le dan una, una galleta. Le dan una galleta. Y entonces él se la lleva, pero la prueba, y es, sabe asqueroso, sabe como a sal. Y entonces la guarda. Tiempo después, porque tiene guardada la galleta, cuando se conoce la historia y entonces él ya descubre que se trata de extraterrestres, etcétera, podría ser, podría ser. Por la forma en la que se describe, es un extraterrestre o no nave, que es muy raro que estén cocinando. Porque además se comunicaban telepáticamente y les pidió, si no me equivoco, agua. Y les llevó agua y a cambio le dieron una galleta. Nunca le dijeron que era una galleta ni que se podía comer. Él asumió que era una galleta y que se podía comer. Y un investigador va por la galleta. Como no tengo ahorita en este momento la investigación como tal, no quiero llegar a todos los puntos. Pero, lo que estoy contando, como que es un poco de risa, ¿no? O sea, es como... Bueno, si te dicen que le dieron una galleta, o sea, la verdad. Es una chistosa. Pero, la verdad es que yo me acuerdo perfectamente de esa fotografía de la galleta. Y es una galleta así porosa. Ajá. Así se ve porosa y se ve la mano. Ahí se ve medio cafecita. Como cafecita, ni siquiera está bien redonda. Así no, no, o sea, digamos como si... Parece queso derretido. Así es, efectivamente, como cuando pones ahí a la plancha el queso en el grill y queda así, lo quitas y así se ve. Y es una galleta extraterrestre. Así es. Es muy interesante. La cuestión está en que nunca dijeron que era una galleta, porque no se podían comunicar bien. Era como una comunicación telepática muy rudimentaria. Él fue el que la probó. Se pudo haber muerto. El señor se pudo haber muerto. Qué bárbaro. Pero es muy interesante, porque rompe como eso que nosotros pensamos que es la realidad del fenómeno extraterrestre. Pero eso no significa que sea falso. Eso no significa que la persona mienta. Eso no significa que sea otra cosa que un ser extraterrestre. Lo que él vio. Le da veracidad, desde mi punto de vista, aunque nos dé risa. ¿Cierto? Así es. Porque pudo haber omitido la galleta, pudo haber contado la historia, y pudo haber utilizado palabras rimbombantes. Y entonces ya le creíamos, pero estaría mintiendo. El señor dijo la verdad por su carácter de persona que era. Y vamos a tocar ese tema un día, como puede ser así como de las abducciones o contactos extraterrestres más extraños del mundo. Así es. Como el de los que tenían un aparato con el que tocaban y sonaba una voz robótica que hablaba. Como el caso Sanfretta, así. Y hablaba como un robot en 1970. Y hablaba así como de, hello, we are from Venus. Así, ya sabes, rarísimo. Y luego cuando les contestaba la persona, se volteaban a ver y hacían... O sea, ellos hablaban ese idioma y la máquina que tenían aquí como incrustada en el pecho. Traduciendo. Traducía esto. Pero bueno, hay cosas así. Cosas extrañas. Sí, pero no porque no sea extraña. No, no es verdad. Queda lo que comentábamos. Aunque tengan historias, porque en la comunidad, en la página de Facebook, ahí lo ponen. No sé si contarles esa historia. Cuéntelo. Cuéntelo. O sea, sinceramente, hay muchas cosas que si nosotros nos ponemos a pensar ahorita en los teléfonos inteligentes, si tan solamente en los ochentas hubiéramos platicado de los teléfonos inteligentes, no. Claro. Sería algo risible. Es más, te digo, ¿cómo explicas lo que es un meme? Así es. En los años ochentas. Está complejo, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión está en que no estamos diciendo que no sea real. Estamos diciendo que tengan cuidado. Uno, respeto al momento de comunicarnos. Y dos, no porque exista un respeto, pues, puedes comunicar cualquier cosa que incluso te deje en vergüenza. Así es. ¿Sabes? No crean en todas las personas. Antes de creer en algo y protegerlo ferozmente, de verdad, hagan ese proceso de investigación con una cosa en la mente. Entonces, posiblemente me equivoco. Y al momento de hacer su propia investigación, van a encontrar cosas que a lo mejor van a ser más sorprendentes que la idea que tenían en principio. Recordemos también que lo que es la investigación, la investigación es un proceso en sí para demostrar o contestar una pregunta o demostrar una hipótesis. En este caso, puede ser afirmativa, puede ser negativa o puede ser no concluyente. Exactamente. Lo que, mira, algo muy curioso, la otra vez que nos reunimos con el documentalista, le platicaba con él, nosotros nos la pasamos muchas veces buscando ciertas cosas, ¿no? Y no por el hecho de creer, es que es cierto. O sea, nosotros nos la pasamos buscando el 1% de, un 99% de lo que son las mayorías de cosas. O sea, digamos que el 99% de las fotografías de OVNI son falsas y ese 1%, el real, es el que importa, es el que estamos buscando. Y cómo sabemos que ese es el que importa? Porque las fotografías que me mandan de OVNI, checo, ah, no, pues la luz no corresponde, el brillo no corresponde, el grano de la película no corresponde. Y eso es lo que me hace a mí pensar si es verdadero o falso. Yo desde cualquier fotografía, cualquier evidencia, la primera vez que la veo es, me pongo a pensar esto no es real. Así es. Y voy buscando evidencias que me hagan creer que son reales. Exacto. Porque desgraciadamente ya me ha pasado donde digo, si es real. Y hay una cosa que tiene la investigación. Y después me empiezas a verlo, porque digamos, nos entusiasmamos por creer o querer que sea cierto. Porque queremos creer. Así es, porque queremos creer. Pero hay que tener cuidado. Así es. Esa es la cuestión. Yo, por ejemplo, eso que dices, tú puedes encontrar que algo no es real rápidamente. Me mandaron un video en TikTok de una persona, lo voy a poner por acá, de una persona que está, creo que su perro le ladra un sillón y tiene un aparato de esos que pisan. Y dice, este, abuelo, abuelo. Y dice, no, no, no. Es el sillón donde se sentaba el abuelo, pero el abuelo no está ahí. El abuelo ya no está con nosotros. Abuelo, abuelo. Está poniendo el perro. Y dice, no, no, ahí no está el abuelo. Y en ese momento en el sillón se ve como se sume, como si se sentara alguien. Entonces me lo mandan y lo primero que hice fue, literal, así, la persona que está subiendo el video a TikTok, flick hacia la derecha, perfil, animador profesional. Veo sus TikToks, son, hay cosas de fantasmas, es animación 100% y le digo a la persona que me lo mandó, la persona se dedica a hacer animación. O sea, ya ni siquiera tengo que pensar si es raro o no. Por supuesto que es falso. Y nada más te llevó literalmente mover el pulgar de derecha a izquierda. Simplemente. Pero, por eso es que hay que tener cuidado. A lo mejor, la gente no tendría por qué estar, este, teniendo cuidado con todo. Así es. Porque quizá nosotros decidimos en algún momento a las personas que les gusta mucho y tienen el tiempo para hacer una investigación, porque también se necesita tiempo. Sí. Pues, oye, comente esas cosas. Así como tú dijiste, si en Facebook quieres comentar algo, coméntalo. Pero, por favor, comunidad. Yo sé que ustedes son personas súper chidas, inteligentes, buenas. Sean, sean generosos con sus comentarios, sean respetuosos con sus palabras. Es bien importante, de verdad. De verdad es bien importante. Y yo, como les dije en un principio cuando comenzamos, yo directamente, Fepo, les voy a prometer algo. En el capítulo uno que grabé ayer, la persona, yo le, no voy a, me estaba contando algo y le dije, ¿cómo puedes tú decirme que eso que está pasando? O sea, yo te creo, pero tú, ¿cómo puedes, para la gente que está escuchando esto tan increíble, cómo podemos asegurar que es real? Y entonces, me dijo, no, es que la persona a la que le pasó, tiene, es una persona que tiene un puestazo en el gobierno. Y además es un empresario que tiene mucho dinero. Es muy exitoso. Y le dije, bro, el éxito no da veracidad. Es decir, los números que tenga el Podcast Paranormal, no hacen que el Podcast Paranormal tenga la verdad. Así. No importa si tienes 10 millones o un seguidor. Eso no tiene nada que ver, nada que ver con la veracidad que tienen tus palabras. La honestidad no son seguidores. La honestidad está en la persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sé, o sea, la verdad, tú me conoces de toda la vida. Yo siempre soy el mismo. Bueno, creo. Evolucionado. A veces estoy enojado, a veces estoy contento. Pero, no creo que se me subiría. De hecho, cuando está ese día que estábamos, no, no se me subiría para nada, nunca. Me gusta poder platicar con la gente de estas cosas. Cuando estábamos platicando con el documentalista. Sí. Hubo una cosa. Perdón, brother. Ay, no pasa nada. No voy a decir lo que dijimos. Estábamos platicando. Estaba Christopher, Isaac, Inri. Y yo, es que no sé si utiliza su verdadero nombre. Pero ya también ya lo quemé. Documentalista, Isaac, el tío panda, Christopher y yo, su servidor. Y entonces estábamos, estábamos viendo fútbol, estábamos como botaneando, tomando unas chelitas. Parecía chiste si hubieras dicho, el panda, el lobo. Sí. Documentalista. Y estábamos ahí y de repente, porque estábamos hablando como de fútbol y de libros y cosas así. Y de repente hicimos una pausa. Y le dice a Isaac, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la neta, tú crees en las cosas que cuentas, pero no va a salir en ningún capítulo de un podcast o algo así. No, no, no. Y ya cada quien dio su respuesta. Pero fue una pregunta muy específica. ¿Tú crees en esto? Y como que dijo, pero esto no va a salir en, o sea, nadie está grabando, ¿no? Esto es privado entre nosotros, sí. Ah, ok. Y pum, cada quien dijo lo que pensaba al respecto de algo en específico. No recuerdo qué era. Creo que era un caso de brujería que habíamos escuchado o algo así. Y cada quien de su opinión. Es como si nos preguntaran en ese momento, ¿qué opinas de la chave esta que habla con extraterrestres? Así. ¿Esto no va a salir de aquí? No, ok. Yo pienso esto. Y ya. Estuvo muy bueno. Pero ahora sí. Oye, qué introducción. Qué bárbaro. Vas. Voy. Empieza lo bueno. Muy bien. ¿Te acuerdas que la vez pasada traje información sobre una oleada ovni en los setentas en Común? Es correcto. Común es una... Muy bien. Común es una comunidad, un poblado de aquí de Yucatán. En México. En México. Que en los años setenta hubieron avistamientos de ovnis, flotillas ovnis. Se vieron descender en cenotes. Durante, digamos, un lapso de tiempo como de un mes. Ok. Que hasta la gente le dio tiempo de ira. Ahora sí que se ponían de acuerdo. ¿Qué onda? Vamos a ver los ovnis. Y se iban a ver los ovnis. Vino gente de Estados Unidos, gente de la NASA, la gente de este, ¿cómo se llama? De aquí del aeropuerto. ¿De la NASA? Sí. Ok. Gente de la NASA vino. Entonces supone que ellos nunca han estudiado nada del fenómeno ovni. Para que veas. Pero hay registro. Hay registro escrito, tanto de que vino gente de la NASA, como vinieron gente, por ejemplo, el jefe del aeropuerto de la ciudad de Mérida en ese entonces, al ver que aparecían en sus radares, igual, fue a verlos. Wow. No sea así, yo te creo totalmente porque la NASA nunca nos ha mentido. Así es. Entonces, ¿y qué pasó? Bueno, muy bien. Este, con respecto a lo que estaba haciendo de esa investigación, me acordé de un caso. ¿Qué ocurrió en los 70s? Que ocurrió en los 70s. En Yucatán. En Yucatán. Ok. De un libro que escribió JJ Benítez. Que es una investigación de ese caso. Que es una investigación de qué tiene que ver con lo que ocurrió en esta zona, en esa oleada. En esa oleada. En ese triángulo que fue entre Gumán, Común y, digamos, este... Ándale, por ahí. Entonces... O sea, llegó hasta Quintana Roo, por así decirlo. No. O sea, no has dañado. No, 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 Tulum. Es este... Del otro lado. Nolo. Nolo. Nolo, sí. Ah, qué chistoso. Donde estaba justamente este señor que era contactado. Que construyó una pirámide. Sí. Ahorita aquí debe de aparecer la imagen. Para no confundirnos bien. Este, del triángulo. Y del área. Pero ocurrió que hubo un accidente de un camión exactamente, digamos, en el centro de ese triángulo. Ok. Durante ese accidente fallecieron varias personas. Era un camión de transporte, de, digamos, este... Pero de personas, ¿no? Sí, sí. Era, estaban transportando personas que iban de un punto a otro. Así es. Estaba viniendo de este... De Quintana Roo. Pasó por Valladolid. Pasó por Chichen Itza. Y ya, digamos, a... En el kilómetro 31, antes de llegar a la ciudad capital de Mérida. Ok. En una curva. Ahí sufrió un accidente. Hubieron varios muertos. La cifra oficial fue de 5. Luego, más adelante, personas y testigos dijeron que hubieron más muertos. Sí. El punto importante es que este JJ Benítez le llega la información, un comentario por parte de una persona, un ingeniero que él conocía. ¿Aquí en...? No, en España. ¿En España? Ok. Recordemos que JJ Benítez es de España. Este... Que había tenido un amorío con una mujer. Que estuvo en ese accidente. Que le dijo que... Que estuvo en ese accidente, pero que le dijo que era extraterrestre. Lo que le comenta a esta chica, que de entrada, este... Lo que comenta el ingeniero es que era una persona muy rara, de acciones muy raras. O sea, no comía carne. Ajá. Tomaba mucha leche. Ok. Las cosas que para uno parecen naturales, para ella la llenaban de asombro. Y tenía esa curiosidad, digamos, casi infantil de... Oye, ¿qué es esto? Oye, ¿por qué pasa esto? Oye... ¿Cómo qué? Sí, o sea, de... Oye, ¿por qué los humanos saludan de beso? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Oye, ¿por qué comen carnes y eso hace que su organismo que pudiera vivir más de 100 años les reduce su vida? Su vida a 30, ¿no? 40. Y así, ese tipo de cosas. Entonces, ella llevaba un registro en cuadernos. De todo lo que ella consideraba importante. Ah, ¿sí? Sí. Ok. O sea, sí, ella estaba convencida de que ella no era de este planeta. Efectivamente, era lo que le había preguntado el ingeniero. Un día le preguntó, oye, y le dijo... Bueno, ella le dijo, es que yo soy extraterrestre. Y yo obtuve este cuerpo de un accidente de camión que hubo en Yucatán. De una persona que se estaba desangrando. ¡Guau! ¿Sí? Que era una mujer norteamericana. Sí, efectivamente, era una turista norteamericana que, si no mal recuerdo, se subió en Chichen Itza con otro compañero. Ajá. Y se subieron en lo que fue ese camión que venía hacia la ciudad de Mérida. Ajá. Sí. Y muere la mujer en el accidente. Se supone. Su compañero. Su compañero. Sí, recordemos que, bueno, ella no iba sola. La mujer humana no iba sola. La mujer humana no iba sola. Iba con alguien más. Se subieron dos personas que se sentaron juntos, que venían platicando. Dos norteamericanos, supongo. Así es. Y entonces, al momento de ese accidente, su compañero fallece. A ella la sacan. Ajá. Y se está desangrando. Y se está... A ella la sacan y tenía una herida en la pierna. Ok. Muy grande. ¿Sí? Y en el momento en que la sacan, la suben a una ambulancia, ella lo que pregunta es, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? Está más preocupada por la hora... Que por el accidente. Que por la persona que estaba a su lado. Claro. Ella en ningún momento, en todo el transcurso, que fueron 45 minutos de lo que es la... El lugar del accidente. El lugar del accidente a la ciudad de Emilia, jamás preguntó por su compañero. Como si... Pues no se acuerda de él, ¿no? Así es. Bueno, pero regresando a la época donde estaba con... Ahorita regresamos a la parte del accidente. Ajá. Ya me adelanté un poquito. Pero regresando a la parte donde él, ella estaba teniendo un amorío con el... ¿Ingeniero? Con el ingeniero. Que de entrada, él dice que en el momento de intimar, que ella era muy fría, pero al momento de estar intimando, ella se jalaba los pelos. ¿Por qué decía el cabello? Ajá. El cabello porque decía que la cabeza y el área capilar estaba... Era muy sensible. ¿Sí? Y en las noches, ella hacía como un tipo de danza o tipo de yoga. Ajá. Desnuda. Y también comentaba que tenía poco pudor. O sea, no tenía nada de pudor. Ok. O sea, si estaba haciendo su yoga desnuda y en ese momento... Entraba al baño y tenía abierta la puerta. O sea, por así decirlo. Ok. Entonces, estuvieron juntos un tiempo y una vez que estaban viajando a una población cercana... ¿Ellos estaban viviendo en Yucatán? No. Ellos estaban en España. Ah, ok. O sea, ¿él la conoció en Yucatán? No. A ver, el ingeniero la conoce en España. Ah, ok. Correcto. Sí, nos adelantamos a la parte de Yucatán. Perdón, perdón. La parte del ingeniero del amorío sucede en una población de España. Ok. Ok. Entonces, estaba viajando con ella en España. En España. Ellos tenían... Ella tenía un apartamento ahí donde él se estaba quedando. Entonces, estaban viajando una noche y de repente ella empieza como con un dolor en el estómago y se hace bolita. Y el ingeniero le pregunta, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y de repente empiezan a ver una luz afuera del coche, o sea... ¿Sobre ellos? Sobre de ellos. Ajá. Y ella dice, es que ya vinieron por mí. Es una... Es una... Astronave. Es una nave espacial, dice. Ajá. Ella. Y de repente desaparece el OVNI. Ajá. Y ya regresan a la casa. Y ella... Toda este... Todavía se veía afectada por eso. Se van a dormir. Ajá. Y al día siguiente, él cuando se despierta, ve que ella ya no está. Oh, o sea, no se la llevaron en el coche, sino como que la detectaron. Así es. O sea, ellos se fueron a su casa donde estaban viviendo. Se fueron a su casa donde estaba viviendo. Y en la noche, ella desaparece. Él se queda dormido porque piensa que no tiene nada que ver, o sea, fue un OVNI. Así es. Pero lo que ella está diciendo, pues no tiene sentido. Regresan, se acuestan a dormir normal, ella se ve rara. Y a la mañana siguiente, ella no está. Ya no está. Ok. Preguntan dónde estaba, si alguien la había visto. Y nadie sabía de ella. Pero nadie, ¿quién? ¿Él conocía a su familia? ¿Él conocía a su familia? No. O sea, él le pregunta, digamos, a la persona encargada del departamento donde estaban viviendo. Sí, salió a la gente de él, a la gente de la población, que era una población chica. Ah, claro. Y nadie sabía o la había visto. ¿Sí? Ok. Entonces, él, al haber vivido esta experiencia, ya es que se pone en contacto con... J.J. Benítez. Y es cuando él decide hacer su propia investigación. Ok. ¿Sí? Y le cuenta... ¿El ingeniero cómo sabía del accidente? ¿Ella se lo había contado? Ella se lo contó. Ahí fue donde tomó el cuerpo. Ahí fue donde tomó el cuerpo. Él le contó que era extraterrestre. Le contó que venía de un planeta llamado humo. ¿Era de humo? ¿Era de humo? Ok. Guau. Es que España tiene una relación súper fuerte con humo. Así es. Oh. Perdón. Adelante. Sí, no te preocupes. Este... Y entonces, con todo lo que él había vivido y había visto que le llamaba muchísimo la atención de esta mujer, que aparte destacaba por ser de Estados Unidos... Diferente. Diferente, muy guapa y todo, es que él decide ya ponerse en contacto con JJ Benítez y JJ Benítez empieza a investigar el caso, porque había suficientes pruebas y suficiente información como para que él pudiera ir a corroborar eso. Claro. Entonces, el primero va... Este... Bueno, cabe destacar que entre el romance que sostuvo el ingeniero con la, digamos, supuesta extraterrestre, al momento en que... ¿Desaparecer? No, al momento en que empieza la investigación por parte de JJ Benítez, transcurren 21 años. Ah, ok. No fue inmediato, ya había pasado. Claro. Ya era más difícil conseguir datos, nombres y todo. Igual, un dato curioso es que no sabía el nombre completo de esta mujer. ¿El ingeniero? El ingeniero no sabía el nombre completo de esta mujer. Entonces, para poder buscarla, poder localizarla, JJ se traslada a lo que es esa comunidad donde estuvieron viviendo juntos y empieza a hacer una investigación. Ok. Primero, cómo había llegado, la gente que la conocía, había hablado con ella, la gente que le había rentado el apartamento. Algo muy importante fue que no encontraban lo que eran los registros de las casas. Sí, efectivamente, de la renta. Sí, tú no puedes rentar a menos que des tu nombre completo. Efectivamente. O sea, tienes que tener una identificación, la firma, todo. La firma, todo. Es una renta. De hecho, si fuera una venta también. Entonces, ya después de varias pesquisas y todo eso, consigue el nombre. El nombre completo de la persona. Consigue el nombre completo de la persona. Que no lo pone en el libro para resguardarlo. Efectivamente. El nombre que aparece Ricky V es un nombre... Seudónimo inventado. Es un seudónimo. Igual no da el nombre de la ciudad donde vivía en ese entonces. Ni del ingeniero. Igual. Y también empieza a ver que ella llegó a través de un amorío que tenía con un hermano de un doctor. ¿A dónde llegó? Ahí, a España. Ah, porque estaba aquí en América. Ándale, y cuando llega a España, ella llega con una pareja, ¿sí? Y a través del hermano de esa pareja es que logran localizarla, ¿sí? ¿El cuerpo? No, este logra. ¿A la persona? A Ricky V. JJ Ventes localiza a Ricky V. Así es. Ok. Muy bien. ¿Estaba viva? Sí, estaba viva. La localiza en Estados Unidos. Ok. En una población de Estados Unidos. Y él va a entrevistarse con ella. Ella lo recibe de una manera, digamos, poco formal. Ajá. Y él le empieza a preguntar. Ajá. Oye, pero el ingeniero dice que tú eres extraterrestre. Y ella lo empieza a negar, ¿no? O sea. ¿Cómo voy a ser extraterrestre? ¿Cómo voy a ser extraterrestre? Oye, y dice que bailaba desnuda en la noche. No, tampoco. Oye, y que... Este... Iban en el coche una noche y vieron un ovni. No, ¿cómo crees? Se está tomando el pelo. Empieza a... Empieza a refutar todo lo que le había dicho. El ingeniero te está... Te está mintiendo. Es una persona muy malvada, dice. Y entonces agarra y... Y el propio JJ Benítez dice... No, pues a mí me tomaron el pelo. Después de tanto tiempo de la investigación. Y ella al final le dice... No, pues tú confía en tu instinto. Le dice. Y él, bueno, ya... Ya tenía ganas de terminar con la entrevista y todo. Viaja de regreso a España. Y en España... Habla de nuevo con el ingeniero. Y le dice... Oye, que me tomases el pelo. Ella dijo eso, eso. No es cierto. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser posible? Si yo te estoy diciendo la verdad. Si me conoces. Y hasta su esposa de JJ Benítez le dice... Ella te está mintiendo. Él está diciendo la verdad. Él está diciendo la verdad. Y es cuando él decide viajar aquí a Mérida, a Yucatán... Para empezar la investigación. Para empezar la investigación. Para ver... Unos datos que ella había comentado es que... Durante el... ¿Accidente? El accidente... Había sido a través de un barranco. Un barranco saliendo de una montaña. Y había tenido el accidente. Y cuando él llega aquí a Yucatán... Se da cuenta de que... Yucatán es una planicie total. No hay... No hay montañas. No hay montañas. No hay barrancos. O sea, literal no hay cerros. Así es. Plano. Entonces es cuando él... Él se da cuenta de que ella le está mintiendo. Claro. Ella le miente. Y es cuando empieza a investigar. Cuando llega aquí a Mérida... Bueno, estando en la Ciudad de México... Este... Él empieza a buscar en la hemeroteca. Muy importante para cuando quieran hacer una investigación. Vayan a su hemeroteca. Si es de algún suceso que ya ha pasado. Es que ahí están los registros. Sí, ahí está el registro. Se validan las cosas ahí. Y entonces... Y entonces... Estaba ahí en la hemeroteca. Y encuentra los recortes de periódicos de ese accidente. Y empieza a comprobar... Como lo que ella decía... No correspondía con lo que había sucedido. O sea, sí encontró los registros del accidente. Pero no concordaban con lo que ella decía. O sea, estaba mintiendo. Estaba mintiendo ella. Le había mintido desde el principio también al ingeniero. Al ingeniero, no. En un principio él le dijo... Él le dijo... Soy extraterrestre. Pero me refiero del accidente. Ah, no, sí. Del accidente, sí. Ajá. Del accidente, sí. Entonces... Él decide venir aquí a Mérida a hacer su propia investigación. Bien. Y ahí es cuando... Decide llamar a un periódico de aquí, de esta ciudad. Ajá. Y se pone en contacto con una persona que estará en unos momentos con nosotros. Sí, así es. Con Joaquín Tamayo. Joaquín Tamayo. Periodista, escritor. Periodista, escritor e investigador. Igual, maestro. Y que fue una casualidad que literal que estaba ahí... Bueno, él lo va a contar. Él lo va a contar. Sí, él lo va a contar más adelante, sí. Ahorita vamos a irnos directamente sobre los hechos, sí. Cuando llega, empiezan a investigar lo que es el accidente. Se dan cuenta, hablan con las personas que estuvieron involucradas en lo que pasó. El chofer ya había muerto. Sí. Encuentran a la esposa, a la viuda, a los hijos y empiezan a hablar con las personas que habían estado durante el accidente. ¿Qué trabajo? Comentan los testigos que venían a Mérida. En Chichen Itza se sube ella y su acompañante y más adelante, como que todo el mundo se empezó a quedar dormido. Ok. Se empezó a quedar dormido. Era de día. O sea, el accidente ocurrió en el día. Ajá. Era un viaje no muy largo, pero durante un momento todos se quedaron dormidos. Ok. Y es cuando ocurre el accidente. Ok. El accidente empieza, primero se va hacia un lado el camión, se va hacia el otro y se vuelca. Como si también el chofer se hubiera quedado dormido. Así es. Literalmente todos se quedaron dormidos. Empieza a colear, se sale y ¡pum! El chofer en los registros dice que, por cuestiones de seguro, dice que primero que venía un coche de frente y para esquivarlo volanteó. Ajá. Después dijo que fue un ciclista. Ah, ok. Pero él lo que pensaba es que había sido un problema mecánico. Ok. Sí. También... Raro, ¿no? Sí. Una de las hipótesis que decían era que la guía se había roto, pero no se pudo haber roto porque el camión todavía lo controló de un lado hacia el otro. Claro, cuando se rompe una guía, el camión sigue derecho. Claro. No se mueve. Así es. Sí. Entonces, al momento de que sucede el accidente, uno de los tubos del camión se le incruza en la pierna a ella, a Ricky B. Wow. Para que llegaran las ambulancias, tuvo que haber pasado alrededor de mínimo una hora. Y durante ese tiempo, lo más seguro es que una persona con una herida en la pierna, donde ella lo tiene, es que se hubiera desangrado por completo. Claro. Estamos hablando que la pierna está en la femoral. Sí, así es. Entonces... Pasa una arteria principal por ahí. La sacan en camilla y la meten a la ambulancia. Ajá. Entrevistan a la persona, como te comentaba hace rato, que estaba en la ambulancia, que igual había sufrido un... que sufrió el accidente, y ella la suben en la misma ambulancia. Ajá. Y ella empieza como que... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y nadie la entendía, porque hablaba en inglés. Un paramédico de ahí, un camillero, le muestra su reloj, que más o menos entendía, y ya ve la hora. Y como que se calma. Y en ningún momento preguntó por su acompañante. Pero según todo entendido, pasó algo más con ella. Que... Sí, efectivamente, lo que... Es que no lo quiero decir yo. Así es. Pasó algo más con ella, ¿no? O lo que comenta el escritor en el libro es que... Ella, la persona... Humana. Humana, muriera. O sea, murió. Murió. Humana, murió. Porque era lo que iba... Cuando ella la meten en la de esta ambulancia, estaba muy fría. Ok. Estaba muy fría. Por la pérdida de sangre, supongo. Lo que ella comentó es que se metió en un cuerpo que se había desangrado. Al ingeniero le comentó que se metió en un cuerpo que había desangrado. Entonces, siguiendo la historia, ella, durante el accidente, entró en el cuerpo de esta persona, de esta mujer fallecida. Ok. Y por el tiempo, sí corresponde... A que tuvo que haber muerto. A que tuvo que haber muerto la persona. Por el tipo de herida que ella presenta. Pero entonces, la mujer que entrevista, ¿sigue siendo el cuerpo humano con la conciencia o el ente de humo? Así es. Que estaba mintiendo. Sí, que le estaba mintiendo. Entonces, ¿no fueron por ella? Cuando van por ella, es 21 años antes de que la entrevistara... O sea, ¿regresó? Lo que dice el autor es que ella viajaba por muchas partes del mundo. Sí, viviendo ahí en Italia, en París y en varias partes del... De Europa. De Europa. Y también, por supuesto, está en México, ¿no? Sí. O sea, en algún punto está en México. Ella dice que vino a México para estudiar lo que era la cultura maya. Pero si todavía era humano. Después del accidente se quedó. Sí, o sea, después del accidente ella estuvo aquí estudiando con un shaman que entendía lo que era la... ¿Cómo se llama? Los hieroglíficos y la cultura maya. ¿Qué extraña historia? ¿Qué interesante? Me surgen... Uy. Es que sí, hay muchas dudas. Coméntamelas, coméntalas y las vamos platicando. Pero no dudas. O sea, me surge la idea de que el accidente fue provocado. No lo... Efectivamente, como que no te lo dicen implícitamente, pero esa parte donde toda la gente se queda dormida, justamente cuando, después de que ellos dos se suben. Sí. Y es muy, muy probable que haya sido provocado. También cabe recordar que ese accidente se dio durante los avestamientos de la oleada OVNI en esa zona. Sí. Y justamente el accidente pasa en un triángulo imaginario entre las tres poblaciones donde se veían. Y hay un detalle más. O sea, cuando dijo que era de humo. Imagínate, si hoy en día con el internet es difícil que la gente conozca ese caso, estando aquí. O sea, porque ya en España, como hay como... es muy fuerte ese tema, pero es como... Fácilmente pudiste haber dicho, soy pleyadiana. O simplemente soy extraterrestre. ¿De dónde? De Marte, ¿no? Que era lo más fácil de ser en aquella época. O de Venus. Que eran los planetas. Bueno, son los planetas más cercanos a la Tierra. Y como que siempre se hablaba de eso. Entonces, está como raro el hecho de que haya dicho humo. Porque además, la forma que tienen los humitas... Digo, ellos son humanos, pero son como... Concuerdan con lo de, por ejemplo, tomar leche y no comer carne. El pudor. O sea, concuerdan esas ideas con cosas de las que nos hablan los humitas. Recordemos igual que eso fue en los setentas. Sí. Entonces, no estaba, como tú dices, muy difundida esa información. A ver, ¿en qué momento empezó lo de los humitas en España? En los setentas. Sí, o sea... Sí, en los sesentas. Sí, setentas, ochentas, hasta el noventa y... Hasta la fecha. Sí. Hasta la fecha. Que... ¿Cómo se llama? JL. José Luis. Ajá. JL de Gran Misterio. Él es un contactado de los humitas. Está raro, ¿no? O sea, está rara la historia. Está muy interesante. Sí. Ahora, imagínate eso. ¿Te parece si vemos y escuchamos lo que nos cuenta Joaquín? Claro que sí. Antes que nada, la persona que viene a continuación es un gran amigo, un gran escritor, maestro él. Es generador de este... ¿Cómo se llama? Bueno, de las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores. Y te digo, antes nada, lo considero un gran amigo. Es una persona muy inteligente y aparte, van a ver, porque aprovechando, y de hecho lo comenté mientras estábamos platicando, porque primero grabamos eso y luego grabamos esto. Pero no importa, ahorita van a ver. Hay una cosa muy interesante. De hecho, nos va a contar una historia que no tiene que ver con cuestiones paranormales. Muchas veces han dejado comentarios donde dicen, ¿por qué no llevas a personas que no sean creyentes? Y me encanta justo lo que estábamos hablando al principio. El ser escéptico no significa ser negacionista. Así es. ¡Pum! Excelente. Vamos a verlo y ahorita regresamos. ¿Te late? Sí. Venga. Gracias, Joaquín. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, reportero, escritor, Joaquín Tamayo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias, gracias. Oye, bueno, estábamos platicando justamente antes de empezar, porque hay un montón de cosas que estoy seguro que la gente de repente va a decir así de, se van a caer con el ojo cuadrado. Pero me gustaría más que una introducción. Si tú nos cuentas, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo toda mi vida he sido alguien que escribe, de hecho, llegué a, estudié comunicación y luego me especialicé, digamos, en periodismo, pero por mi vocación en torno a la literatura. Es decir, como aquí no había, entonces, estoy hablando de los años ya lejanos, ochentas, no había facultad de filosofía y letras, pues decidí estudiar comunicación y después me dediqué básicamente al periodismo. Bueno, entonces, desde los años, desde fines de los años ochenta, desde 1989 estoy en el oficio y lo he ido alternando también con la docencia, he estado en diferentes medios de comunicación, de los cuales he aprendido mucho y también paralelamente, pues he ido desarrollando, digamos, una trayectoria a nivel editorial, publicación de algunos libros. ¿Cuáles son algunos de los libros que hayas publicado? Bueno, por ejemplo, ahora, bueno, el año pasado se reeditó, gracias a la Secretaría de Cultura y las Artes del Gobierno del Estado, la Fiesta de la Anécdota y otras crónicas, que es un libro de periodismo narrativo. Muy bien, de repente yo les estaba hablando, por ejemplo, de estos temas paranormales, yo de repente le comento a la gente que es bien importante saber diferenciar los que son simplemente divulgadores de los que son investigadores o periodistas. O sea, hay un proceso que te puede llevar o no a la verdad, pero simplemente el hecho de una sencilla observación como leer un encabezado y a través de eso dar una noticia, pues es irresponsable hasta cierto punto. Y además, cuando haces, tú lo debes de saber, cuando empiezas a hacer el proceso de investigación, todo esto del oficio periodístico, te encuentras con cosas a veces mucho más sorprendentes que lo que en un principio pudiera ser una simple anécdota o noticia. entiendo que tú, en estos largos años de trabajo y toda tu trayectoria, tuviste muchísimo que ver específicamente con ese libro que está aquí, bueno, lo trajiste, ¿no? Sí. J.J. Benítez, Ricky B. Sí, 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 bueno, quiero aclarar antes que nada algo. No me dedico, realmente no me he dedicado a la investigación de la ufología o de lo paranormal. Por supuesto. El encuentro con J.J. Benítez, a quien por cierto yo admiro, porque independientemente del tema o de los temas que aborde, es un periodista de investigación, bueno, decir periodismo e investigación es un poco un pleonasmo, todo periodismo debe ser de investigación. Así es, por supuesto. J.J. Benítez, bueno, el caso es que todo esto se dio de manera fortuita. J.J. Ok. J.J. Yo lo conocí en diciembre de 1996. J.J. Ok. J.J. Una noche llegó al periódico, bueno, pero te voy a poner un poquito en el antecedente. J.J. En septiembre del 96, yo estaba en la redacción de un periódico y la recepcionista me habló y me dijo que había una larga distancia de un periodista español que quería hablar con quien estuviera ahí en ese momento. Me pasaron la llamada y pues resultó J.J. Benítez, a quien yo no había leído, la verdad, no tenía yo una idea clara de quién era, me sonaba el nombre, pero no lo relacionaba o no tenía ahí una referencia, te digo, de algún libro o algo sobre él que hubiese leído antes. Y me pidió que si yo le hacía el favor de buscar en la hemeroteca del periódico una nota, una nota policiaca que se había publicado el 24 de diciembre de 1975. J.J. Ok. J.J. Me dijo, yo le veo a usted ahí en Mérida el 12 de diciembre a las 6 de la tarde, ahí en el periódico donde está usted. Está bien, pero la verdad es que a mí se me olvidó, se me fue con el día a día, nunca le puse la debida atención y el 12 de diciembre a las 6 de la tarde en efecto llegó J.J. Benítez con Blanca Rodríguez, su esposa, recientemente fallecida, por quien le mando un abrazo al querido J.J. llegaron los dos y me avisaron, porque yo le había dado mis datos, en ese momento me fui a la hemeroteca del periódico desde luego a buscar el texto que me había pedido y esa nota hacía referencia a una serie de avistamientos en J.J. pero sobre todo a un accidente carretero, que había ocurrido exactamente en ese triángulo que hay entre J.J. y me parece Jolactum, había una curva muy pronunciada. El caso es este, un autobús había salido de Playa del Carmen y después de tres o un poco más de horas sobre la carretera se había volcado. En el accidente venía una mujer norteamericana que, pues por las lesiones que tuvo, yo entiendo que le había atravesado el pasamanos del autobús, le atravesó la pierna y se desangró por el tiempo en el que tardaron en llegar a media carretera, estamos hablando del 75, o sea, hace muchos años los servicios médicos y las vías de comunicación no eran tan eficaces como ahora, entonces tardó muchísimo tiempo y al parecer pues sí se desangró. La cosa es que años después J.J. Benítez se la encuentra en los Estados Unidos, a esta misma persona. Ese es el enigma de Ricky B. ¿Cuál fue mi trabajo acá? Pues apoyarlo, me pidió una vez que leímos entre los dos, bueno, entre los tres las notas, él sacó una relación ahí de nombres, yo lo ayudé con otra y me pidió que lo apoyara, le pidió permiso al periódico para que yo lo apoyara unos días mientras hacíamos la investigación, entonces me dediqué más o menos cuatro o cinco días a trabajar con él y ya luego pues él se fue y me dijo yo regreso el próximo año y te traigo el libro y en efecto me trajo el libro, estuvimos tratando de ampliar la investigación porque la idea era darle una segunda parte a este caso, él se lo adjudica a una abducción, él dice que esta mujer fue abducida y por eso pues murió acá, se supone, pero vive o vivía en los Estados Unidos, que era lo extraño, que era una mujer que había vivido en 33 ciudades distintas, no tenía un ingreso evidente para ganarse la vida, un modo de ganarse la vida, creo que casi no, me parece que casi no comía, la verdad es que hace mucho tiempo que no releo el libro. Era como que, o sea, según lo que comentaba, era que ya era solamente el cuerpo físico de un ser humano, pero era la entidad de un extraterrestre, ¿no? Bueno, no lo, sí, yo creo que sí podría interpretarse o leerse de Zama. Interpretarse de Zama de Armazón. A mí no me queda muy bien en claro todavía cuál era la conexión, a mí lo que me explicaba él es que ella fue dada por muerta, ¿no? Así es. Y de hecho, entiendo que, por lo que dice el libro, eso yo no lo vi, no me consta, ella en los Estados Unidos le dijo a él que había muerto en Yucatán varios años antes. Ese es el misterio sobre el que gira el caso de Ricky B. En realidad es un seudónimo para ocultar la verdadera personalidad, perdón, la identidad de la mujer. Que de hecho, o sea, sin decirlo, pero tú sí sabes quién es. Sí, sí, yo sí sé quién es. ¿Tú alguna vez tuviste algún contacto con ella? No, 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 yo no la conozco personalmente, pero sí sé por documentos, porque he visto incluso fotografías, sí sé quién es. Ah, ok. Bueno, aquí están las fotografías en el libro. Solo que no dice su nombre. No, 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 no dice su nombre. ¿Y hubiera algo en el caso que a ti te intrigara, o sea, que te pareciera como fuera de lo, de lo que pudiéramos decir, natural? Bueno, el caso ya de por sí es extraño. Es muy extraño. Claro, de entrada el caso es sumamente peculiar, además se presta para una controversia, ¿no? Porque tú sabes que en estos temas también es, hay que decirlo, de repente se maneja mucho el falso testimonio, ¿no? La poca evidencia y se logra conjeturar algo sin tener las bases. Se ha prestado también, digamos, a eso, ¿no? El tema se ha prestado a veces a la farsa o a la charlatanería. Entonces hay que manejarlo con la seriedad que merece, ¿no? Claro. Tú, desde tu punto de vista, o sea, si… ¿tú qué piensas al respecto específicamente de ese caso? O sea, tú, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, en la trayectoria que tienes, cómo tú percibes las cosas, tú qué pensarías acerca de este caso? Bueno, como te decía yo al principio, a mí los temas me interesan por lo que puedo sacar a nivel de la escritura. Claro. Yo soy básicamente alguien que escribe. Entonces, desde esa perspectiva es muy atractivo. Sí, así es. ¿No? Porque incluso te permite casi casi novelar la crónica. En ese sentido me interesó mucho. Nunca he visto un ovni, nunca he visto nada, digamos, paranormal, nunca he tenido un encuentro singular con algo. Fantasmas. No, 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 yo no, pero respeto. Yo te decía al principio que la imagen, además, para mí, de Juan José Benítez, se consolidó porque me demostró que a pesar de ser un escritor ya con prestigio, es un bestseller, es un hombre que vende muchísimos libros, él, por su cuenta, es decir, con su propio dinero, se desplazó hasta aquí, cuando bien podría haberse quedado también en su casa y ficcionar la historia. Así es. Pero vino, investigó, investiga, y ahí yo me siento muy honrado porque me invitó a participar en la investigación, fui a ver personas, a entrevistarme con gente, a hacer trámites, porque había que entrar al registro civil para confirmar el acta de defunción, porque había que ir con el médico, que pues desde luego le dio el acta de defunción, o sea, certificó la defunción. Sí, había un acta de defunción. No, el problema es con el, estamos hablando de 1996, el accidente fue 21 años antes. Ok. Entonces, en aquella época, el registro civil daba de baja lo que se llama archivo muerto, valga la expresión, archivo muerto, creo que a los 10 años. Ah, ok. Entonces, eso hacía todavía más enigmático el caso, pero a lo que voy es que sí tiene JJ Benítez el rigor investigativo. Sí, por supuesto. Eso yo lo respeto de entrada, o sea, te digo, el hecho de que haya, él mismo se haya costeado el viaje, haya llegado acá y se haya puesto a hacer el trabajo de campo, pues ya dice mucho, ¿no? Tú, por ejemplo, en este caso es que eso es bien interesante porque eres la primera persona que está aquí y que abiertamente dice, o sea, obviamente yo respeto la manera de pensar de otras personas, ¿no? Claro. Pero que además tienes un rigor periodístico y cómo tú percibes estos fenómenos desde tu punto de vista. Por ejemplo, te puedo contar algo que de hecho me enteré hoy y dije, esto es excelente porque es algo que no sabría yo qué, cómo, 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 cómo darle una explicación y al mismo tiempo no necesito una explicación. Mira, te lo voy a contar y quisiera, por favor, sin pena, que me digas lo que piensas al respecto. Sí, a ver. Una persona que hoy comí con esta persona y me lo contó. Entonces voy a omitir quién es la persona porque no quisiera que eso como que marcar una diferencia en la historia que te voy a contar. En un momento tenía una amiga que es una química, es una doctora, trabajaba en el hospital infantil de la Ciudad de México. Entonces va a ver a su amiga y uno de las personas que trabaja en el laboratorio, un señor que tiene más o menos 50 años, ya lo conocía cuando pasaba, lo saludaba y tal. Le dice, oye, fíjate, te tengo que contar algo. Le dice a la visita, le dice, ¿qué pasó? Ayer tuve un sueño súper extraño en el que yo llegaba a tu casa. Esta persona no conoce la casa de esta otra. Le dice, llegaba a tu casa, entraba porque estaba la puerta abierta, tú estabas en un sillón, estabas leyendo un libro al lado de una lámpara, atrás de ti había un cuadro que tenía algo como malévolo, era algo como del demonio, pero no recuerdo bien qué era, pero al fondo había una fotografía de una niña y yo me acercaba a ti y me decías, tú no vas a morir, despierta y me desperté. Entonces fue como, bueno, fue un sueño, son cosas que pasan. Lo que no le dijo esta persona es que efectivamente su casa es así, entrabas, hay un sillón, detrás de ese sillón hay un cuadro que le habían regalado, que es una enfermera, que detrás de la enfermera hay como una sombra, como un demonio que la está como abrazando y la firma que tenía ese cuadro, en lugar de hacer una firma a una persona, literalmente le habían puesto 666 y al fondo estaba la fotografía de su hija. Seis meses después de esto, este señor está pintando en su casa, pone una escalera, se resbala, se cae, se golpea tan fuerte la cabeza que literalmente hay una fractura expuesta con cerebro, va al hospital y esta persona queda en coma. Pero, a diferencia de lo que las personas creen, cuando tú llegas a ese grado es súper, súper difícil que logren rescatarte de esto. Entonces ya estaban preparando, de hecho, a la familia porque pues esta persona iba a morir por su edad, por el tipo de fractura, etcétera, etcétera, y entonces estaba en coma. Pero fue en ese momento como, oye, ¿te acuerdas de esta persona de laboratorio? Sí, pasó esto y está en coma. No inventes, ¿sí? Entonces se queda pensando esta idea cuando se lo comenta, llega a su casa y tenía la costumbre de leer al lado de una lámpara, detrás del cuadro. Toma un libro, empieza a leer el libro y de repente siente una presencia y recuerda lo que le dijo. Y entonces repite las palabras y le dice, ¿tú no vas a morir? Despierta. Al día siguiente, la noticia era que el señor había despertado, salió del coma y siguió vivo. ¿Qué? ¿Tú cómo tomas una historia de este tipo? Pero ¿a qué te refieres exactamente? Tiene que ver como con, ni siquiera fantasmas, pero tiene que ver como que un viaje astral, se rompe el tiempo porque sueñas lo que va a ocurrir antes de que tengas el accidente y tal. Está fuera, digamos, como que del, incluso del rigor científico, ¿no? Ya te entendí, claro. Bueno, la verdad es que yo siempre he pensado que la realidad no explica nada. Cuando uno escribe ficción, tiene que darle coherencia y verosimilitud, ¿no? Si en mi película los vampiros no vuelan, porque así está en la historia, porque esa es la coherencia que tiene la historia, si yo a lo último lo pongo a volar, se cae la película. Así es. Es decir, la imaginación necesita siempre justificaciones, la realidad no. O sea, hay muchas cosas que no entendemos. Si la pandemia fuera una ficción, no le creeríamos a ese libro o a esa película. Es cierto. Pero sucede en la realidad y tenemos que atenernos. Entonces, yo creo que, por eso digo, la realidad nunca explica. La realidad muestra. Entonces, al mostrarte las cosas, tú las tienes que tomar también con las reservas del caso. ¿Qué puede ser eso? No sé, un sentido de premonición, cierta sensibilidad, porque también eso existe, ¿no? Así es, sí. Entonces, a lo que voy, para la realidad no necesitas coherencia, ¿no? La verosimilitud para mí es eso, la coherencia. Si un argumento es verosímil, entonces se cree. Pero en la realidad pasan cosas todavía más fantásticas que en la imaginación. Entonces, bueno, de entrada la historia es muy interesante. Ahora, ¿cuál sería la explicación? Ahí, pues yo creo que habría que preguntar, por ejemplo, ¿yo qué haría si me tocara investigar el caso? Yo me iría, por ejemplo, a qué es la premonición. Ajá. Ese sentido anticipatorio que tienes al dormir, por ejemplo, ¿no? El sueño es siempre como el teatro del absurdo. Tú estás en tu sueño, no entiendes, es como llegas a una película a la mitad, no entiendes qué es lo que estás viendo. Ajá. Lo entiendes cuando despiertas y se te olvida. Así es. Entonces, eso yo empezaría por explicarme eso. ¿Qué tiene que ver eso? Si existe eso. Pero ahí sí te digo, no, nunca me he metido mucho a estos temas. Y no porque no me llamen la atención, porque sí me gustan, pero casi siempre también, ahora sí, que la realidad me ha llevado por otros caminos. Entonces, no me ha sido posible quizá ahondar más en este tipo de fenómenos o de historias, ¿no? No sé cuál sea el nombre preciso para… Fenómenos. Para calificarlos. Bueno, pues sí, en este tipo de fenómenos. Ahora, ¿qué es interesante? Desde luego, ¿no? Yo creo que también es esencial el testimonio de la gente. Sí. O sea, que te cuenten realmente todo esto. Ajá. Hay un libro, por ejemplo, de JJ o una serie de libros que no tienen que ver con la ufología, tienen que ver más con la muerte, precisamente. Hay uno que se llama Estoy bien y otro que se llama Pactos y señales. Sí. Que tienen que ver un poco con eso que tú dices, ¿no? Hay gente que extraña mucho a un ser querido y de repente se lo encuentra. Así es. ¿No? Eso, por ejemplo, bueno, es más o menos lo que tú dices, ¿no? Sí, así es. Y el otro que se llama Pactos y señales es que, por ejemplo, tú y yo nos ponemos de acuerdo y tú me dices, bueno, el día que yo me muera te voy a mandar una señal, ¿eh? Y yo también hago el pacto, te digo lo mismo. No sé, de repente se cae un cuadro y después me entero que había fallecido alguien y yo he hecho el pacto con esa persona. Entonces, lo interpreto de esa manera. Porque necesitamos justificaciones para lo que no entendemos. De hecho, cuando vino JJ Benítez a presentar el libro de Estoy bien, estaba yo con Isaac, que está aquí atrás de nosotros. Sí, yo lo presenté. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Yo estaba ahí con él. Sí, pero eso me dijo Isaac y le dije, ah, sí, claro. Le dije, la verdad es que no recuerdo como, ya ni siquiera me acuerdo muy bien como fue todo el rollo de la presentación y tal. Me acuerdo que estaba muy emocionado, eso sí. Porque a mí me encantan, desde los ocho años estoy enamorado de estos temas. Ah, muy bien. Sí, 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 sí. De hecho, es que, por ejemplo, lo veo desde el punto de vista de, por ejemplo, cómo estos fenómenos son irreales y al mismo tiempo no, porque coexisten en esta realidad y de repente se pueden estirar las cosas, pero siguen estando dentro de nuestra realidad. Que estás trabajando, recibes una llamada de JJ Benítez, se te olvidó este, así de sí, 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 sí. Claro, dale el avión. Pero llegaste y encontraste directamente el, ¿cómo se llama? El documento que él te estaba diciendo, ¿no? Y cómo eso los llevó a tener pues esta cercanía al punto de que, mira, estamos ahorita platicando y literalmente el libro que acabas de comentar, yo era del público que estaba ahí sentado viéndolos a ustedes. Así es, yo creo que… Ese fue un pacto y una señal. Es cierto, lo podríamos ver así. Sí, yo creo que lo interesante de estos temas es que precisamente te permiten también imaginar. Sí. Y es esencial que el ser humano siempre, pues como cualquiera que hace ejercicio, ¿no? Termine ejercitando la imaginación, las potencialidades de su imaginación y a través de una investigación llegar más o menos a ciertas conclusiones. Lo más importante es que ningún tema tiene cierre. Así es. O sea, y creo que como este caso que acabas de decir, se pueden encontrar muchísimos. Yo me acuerdo de uno que me contaron, me lo contó de hecho un escritor que fue mi maestro, que me decía que una vez se subió a un taxi, no sé si conoces la historia, eso ocurrió en la Ciudad de México. Se subió a un taxi y el taxista se sacó muchísimo de onda, así como que se sorprendió. Y le dice, ¿no? Y le dice, ¿me puede llevar a tal lugar? Y le dice, ¿seguro? Sí, claro. Le dice él, bueno, pero ¿por dónde voy? Y le indicó, ¿no? Se empezaron a ir y de repente le pregunta este escritor, oiga, ¿por qué se extrañó? Me dice, porque a esta hora siempre me dice que hay alguien en el carro. O sea, siempre va alguien atrás de mí y la gente me ha dicho, estaba llevando a alguien y me lo han dicho 30 veces. Entre las 7 y 8 de la noche siempre llevo a alguien que no veo. O sea, como que la gente, digamos, no... O sea, tú puedes, tú estabas en la calle, parabas el taxi... Y ya no te subías porque hay alguien. Sí, decía, no, pues está ocupado. Entonces le pasó con familiares, con amigos, con gente que conocía, ¿no? Y se empezó a volver así como el carro del fantasma, porque empezaba él a decir, es que no estaba yo llevando a nadie. Y decía, había una persona, había un hombre atrás. Entonces son cosas que, pues, digo, quien me contó la historia tiene toda mi credibilidad. Eso, eso es bien importante. Para mí, para mí, ¿no? Y no creo que me haya inventado algo así. Claro. Pero, digo, no hay visos de una falsedad, no tendría por qué. Claro. Simplemente es algo que llama la atención porque no te lo esperas, ¿no? Ahora sí que es como un cuento, ¿no? Y está casi, casi como para la dimensión desconocida. Está bien interesante porque el taxista es el único que no ha visto a la persona que supuestamente lleva. Va con él. Así es. O sea, todo el mundo lo ve desde afuera y todo el mundo, pues, cuando levantan la mano y luego dicen, pues, no, está ocupado. Y ya le había pasado muchas veces. Por eso cuando se subió este amigo, escritor, se sorprendió. Y de veras. Porque era, además, entre las siete y ocho de la noche. Y aquí, chistoso, ¿no? Que aparte tengo un horario para aparecer. Como si hubiera algo en la atmósfera, en el tiempo. Es eso que tú dices, ¿no? La convergencia de tiempo y espacio en un mismo instante, ¿no? Y, bueno, son cosas que no se explican, pero no por eso dejan de ser atractivas, interesantes, ¿no? Creo que ese es el meollo, además, de la investigación, que tratar de desentrañar algo. Oye, y este, en todos estos así, digo, aparte de, por ejemplo, de esto, ¿no? JJ Benítez, ¿hay alguna otra cosa que a ti te haya interesado que vaya hacia el tema? Ponto que a lo mejor no paranormal, pero una vez hablamos aquí de temas que tienen que ver, híjole, con asesinatos, misterio, policiaco. ¿Algo que te haya involucrado que tú digas, uy, esto sí estuvo fuerte? Bueno, sí, en alguna época, yo tuve dos fuentes hace muchos años, que eran los municipios, y era lo que se conoció en una época como reportero volante, que volanteaba, y no tenía ni una fuente específica, lo mismo podría cubrir un día el Congreso del Estado, al día siguiente el Palacio de Gobierno, y en la noche un baile, y de repente cuando se reestructuró la redacción, me asignaron a municipios, y dentro de los municipios también de repente, algunos fines de semana, por ejemplo, la policía, ¿no? Me tocó cubrir la nota roja, que literariamente hablando es de mucha riqueza por el tipo de temas, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, en algún momento cubrí cosas bastante tristes o lamentables, recuerdo, por ejemplo, un policía que llega a su casa el 25 de diciembre, mata a su familia y luego se pega un tiro. No manches. Entonces, esos fueron de los episodios que más me impactaron, entonces estoy hablando más o menos del 92, hace 30 años, y recuerdo que fue ahí por Pacaptún o la Fidel Velázquez, algo así. ¿Pero sin motivo? O sea, simplemente... Nunca se supo, nunca se supo, ¿no? Por eso te digo que literariamente hablando son temas que dan para mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero habría que meterse más a la investigación, a buscar alguna línea que te pueda orientar, pero yo lo que hice fue simplemente reconstruir, con el poco tiempo que tenía, no tenía poco tiempo, tenía yo más o menos el tiempo promedio, pero con ese tiempo promedio lo que hice fue reconstruir la última noche, no pude hacer más, porque yo tenía que también cubrir otras cosas, ¿no? Entonces, lo que hice fue entrevistar a los niños que eran amiguitos de uno de los niños asesinados. Entonces, todos hablaban de una pelota, la pelota se volvió el hilo conductor de mi historia. ¿Una pelota? Sí, lo que le había traído Santa Claus al niño era una pelota, un balón de fútbol, y todos los niños recordaban esa pelota. ¿Por qué estuvieron jugando con él la noche anterior? Con él, la noche del 24. Claro. Vino Santa, le dio el balón, ¿no? Ajá. El árbol, no sé cómo haya sido, exacto, no recuerdo cómo haya sido, y se pusieron a jugar fútbol. Pues los niños juegan fútbol a cualquier hora, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, estaban pateando ahí la cascarita, y luego entraron, y el niño de al lado decía que lo último que oyó antes de los disparos fue la pelota. ¡Guau! Entonces, yo a partir de ese testimonio de los chavitos y de las señoras, las vecinas, pues pude más o menos reconstruir las últimas horas de la familia. La quise hacer un poquito a la Truman Capote, ¿no? Sí. Con la sangre fría. La sangre fría. No, no, no me estoy comparando, no, no. Lo que quiero decir es que mi modelo en ese sentido es Capote. Entonces, yo lo que quería era reconstruir esas horas, pero lo más importante eran las razones que había tenido, los motivos del policía, ¿no? Para actuar así. Híjole, pero qué razón, o sea, una noche anterior le estás dando un regalo a tu hijo. Él no estaba. Él había estado trabajando. Cuando llega en la madrugada, amaneciendo el 25, es cuando les dispara. Él en la noche buena no estuvo. Él llega amaneciendo el 25. O sea, ¿Santa Claus fue la mamá o quizá él dejó el regalo muchísimo antes, no? Yo creo que sí. ¡Qué fuerte! Entonces, ese fue uno de los casos que más me conmovieron. Sí, está impactante. Porque era terrible la escena, además, ¿no? La fecha. Todo. Y el testimonio de los niños. Yo te digo, yo creo que lo fundamental en la investigación es siempre tener una fuente informativa confiable. Y la verdad es que los mejores narradores siempre son los niños, los más objetivos, ¿no? Los que te cuentan la verdad total, ¿no? Los más directos, sí. Sin filtro. Y sin estos regodeos que tenemos los adultos, ¿no? El niño te dice, ¿qué pasó? O, ¿dónde vive fulano? Ahí en la Casa Verde, frente a la tienda. Si le preguntas a la señora, te va a decir, ¿pero cuál? Bueno, ese joven a veces no viene, ¿no? No, bueno, es que ya te cuentan una historia paralela a lo que estás preguntando. Y no llegan directamente al grano. No van directamente al grano, entonces eso pierde la objetividad, digamos, ¿no? La mesura, los niños son mesurados. Y además los niños narran muy bien con estos adverbios, como el entonces pasó esto. Le dan una secuencia cronológica y lógica a sus relatos. Por eso me fue, digamos, un poquito más fácil poder escribir ese texto. Tengo una duda, una pregunta. ¿De casualidad alguna vez escuchaste de esta persona en el pueblo de Nolo, que decía ser contactado a extraterrestres, que construyó una pirámide y así? Sí, 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 pero nunca lo entrevisté ni lo visité. Sí he oído varias historias de ese tipo. Allá en el área que te decía del accidente de Riquibe, siempre he oído historias de avistamientos en el área esta de Jomún, de Seyé, Jolactún, Joktún. Siempre se ha hablado de eso, ¿no? Cuando estuve un tiempo viviendo en Quintana Roo, también escuché historias, sobre todo en la playa. Es bien común eso de playa. Puerto Morelos, esa zona. Tulum, siempre había como avistamientos. Pero nunca, te digo, yo nunca he visto nada de eso. La verdad no podría decir algo más, porque no sé, respeto a quienes profesionalmente desarrollan estos temas. ¿Y nunca pensaste en hacer una investigación de esto? O sea, por ejemplo, de los avistamientos de la gente que te estaba diciendo, como una recopilación quizá. Pues hay gente aquí que se ha dedicado a eso. Sí, sí, sí. Creo que de hecho tenían hasta un grupo, yo los conocí en algún momento, pero no hice más contacto. Yo creo que por una cuestión, no lo recuerdo bien, pero creo que fue más que nada porque tenía yo que hacer otras cosas. Tenía otro trabajo o me habían ascendido en la chamba, algo. Pero ya no pude seguir. Sin embargo, creo que al menos los que yo conocí en aquella época trataban de ser serios. Lo último, por ejemplo, que recuerdo fue aquel famoso extraterrestre del, ¿cómo se llama? De la colonia. El del parque. El del parque. El del parque, ¿no? Eso fue hace ya años. De hecho, en la universidad donde doy clases, un grupo de jóvenes fue a investigar después de tantos años qué había pasado con eso. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Pues finalmente fue una broma, ¿no? Fue una broma, fue un... Un muchacho muy, muy, muy delgado. No sé, no me acuerdo. Es que ese era amigo de una exnovia. Y cuando pasó todo esto, yo vivía en la Ciudad de México. Se hizo famoso. Y lo estábamos viendo en otro rollo. Y entonces, ella vino de vacaciones y cuando regresó me dijo, no es real. Y yo, obviamente, pues yo el que quiero a fuerza que estas cosas sean reales. Y dije, pero ¿cómo no va a ser? O sea, una persona no puede estar detrás de un post. Y me dijo, mira. Y era un celular de esos que apenas tenían así como que video. Y estaba en una fiesta con este muchacho. El alien era ese muchacho. Y me dijo, mira, es esto así. Ellos fueron los que lo hicieron. Y pasó esto. O sea, de hecho, lo que ellos querían... Espero no matarle la investigación a alguien, porque creo que también Jorge Moreno lo investigó. Y estuvo aquí. Me dice, lo que ellos querían hacer, no que fuera un extraterrestre, sino como un video de un fantasma. Pero no les salió bien. Y luego pasó todo lo demás. Terminó siendo otra cosa. Terminó siendo un extraterrestre, ¿no? Pero fíjate, para mí, periodísticamente hablando, lo importante allá no es lo que hicieron, sino el efecto que tuvo en ellos. Exacto. Hasta dónde llegó. Hasta dónde llegó y cómo cambió, cómo modificó sus vidas. Así es. Porque sé que todo el mundo quería hablar con ellos, se empezaron a sentir culpables. Fíjate cómo una broma en este caso, digamos, lo hace un juego de muchachos, modifica todo, ¿no? Entonces, eso para mí es lo que periodísticamente me gustaría. Si yo me acercara a ese caso, me gustaría investigar. Yo colaboré algún tiempo con Jaime Maussan. Ah, ¿sí? Me acuerdo que esa época me… yo ya no estaba… yo colaboraba de manera esporádica, ¿no? No tenía ahí una corresponsalía ni nada de eso. Y de repente me pedía cosas y si podía yo y había el chance, pues… La ayudabas, ¿no? La ayudaba. Y me acuerdo que me habló esa época, me contactó y me dijo que yo investigara, pero yo ya no pude. Yo ya no pude. Otro compañero mío, un camarógrafo muy bueno, Oscar Bravo, creo que él sí habrá ido a grabar o habrá hecho algo, pero yo ya no tuve mucha participación. Te digo, porque además creo que en esos años estaba yo en Quintana Roo precisamente cuando ocurrió esto del fraccionamiento del parque y fíjate cómo son las cosas, tú tienes algún tipo de vínculo con… Sin querer. …con estos jóvenes. Claro. Sí, sin querer. Claro, ¿no? Y yo me imagino que así se van formando, como tú bien decías, las… ahora sí que las cosas predestinadas, ¿no? O sea, cuando uno está ya hecho para algo, en eso sí puedo creer. Mira, te voy a contar una cosa que de hecho pasó aquí dos veces. Una vez estábamos platicando sobre demonios y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo conté una historia que no es… o sea, no es una historia. Conté cómo hacer una invocación de un ser, pero no es cierto. O sea, obviamente no es cierto. O sea, conté una cosa así como… ya ni me acuerdo, pero creo que escribías un nombre en un papel y una vela. Como un conjuro, dices. Como un conjuro, pero por supuesto que no era cierto. Porque de hecho, o sea, digo, no puedo decir que sea real, pero sí sé cómo hacerlo. Pero sé cómo hacerlo por leer, o sea, no por hacerlo, no por practicarlo, por supuesto. Y no es algo ni siquiera que aunque yo lo quisiera hacer, lo pudiera hacer. Porque hay cosas que no voy a conseguir. O sea, son cosas complejas. O sea, un ritual de ese tipo es demasiado complejo como para que lo puedas hacer en tu casa, lo puedas ver en un video, ¿no? De YouTube o en un capítulo de Spotify. Claro. Pero lo conté, no de manera de broma, sino veía muchos comentarios de personas que decían ciertas cosas y dije, bueno, ¿quieren que hable sobre esto? Y lo conté. Y luego tuve que desdecirme porque alguien me dijo, ¿ya viste los comentarios que están en las redes sociales al respecto de lo que hiciste? Y me escribía mucha gente, no, desde otros países, diciéndome, oye, qué irresponsable, ¿qué tal si un niño atrae un espíritu y tal? Entonces tuve que venir a decir, no, 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 espérense, no, o sea, es que no es cierto, o sea, eso no pasa. Como lo de los lapicitos estos del Charlie, Charlie, que lo hicieron para una película. ¿Qué es eso? No es cierto. Perdóname. Ponen unos lápices y subieron un video, hicieron una película, perdón. En esa película hay un fantasma que le dicen Charlie, Charlie. Entonces le preguntan cosas y con unos lápices, los lápices se mueven y tal, pones un lápiz sobre otro. Entonces es una pregunta y entonces el lápiz, cuando se mueve para acá, la respuesta es sí, y cuando se mueve para acá la respuesta es no. Entonces dices, Charlie, Charlie, voy a, no sé, viajar mañana, y se mueve, sí, ¿no? Y viajas. Lo que hicieron es que hicieron un video como casero para promover la película, pero como era una película de bajo presupuesto, llegó el video, pero todavía no llegaba la película. Entonces la gente pensaba que era real y hacía el truco de poner el lápiz sobre el otro y hacer la pregunta. Si yo pongo en este momento aquí un lápiz y pongo encima otro lápiz, pues obviamente por el aire acondicionado y cualquier cosilla, porque el punto en el que se están tocando es casi mínimo, pues hay muchas cosas que pueden lograr que el lápiz se mueva de una manera muy sencilla. Si coincide con el hecho de que yo haga una pregunta y el lápiz se mueva, y lo estamos grabando, pues parece como que un efecto real. ¿Cuál es la cuestión? Que cuando sale la película, obviamente nos dimos cuenta de que el fantasma Charlie, Charlie no existía, pero es una broma, entonces no pasa nada si pones un lápiz encima del otro. Pero hay otras cosas que digamos que sí pudieran funcionar. Yo lo que les decía es, y lo comentaba con una amiga, el día que pase algo que sí sea real, me va a pasar a la inversa. ¿Nahí te va a creer? No, pero yo tampoco voy a creer que lo crean, porque no quiero que se espanten al respecto. O sea, quiero que los temas los hablemos de tema serio. O sea, si estamos hablando de extraterrestres, yo creo, yo no creo y tal, y podemos hablar como de teorías y cosas, pero no podemos decir que existe un extraterrestre que se metió al cuerpo de una mujer. O sea, no puedo asegurarlo, pero puedo hablar de una investigación hasta el punto en el que quedó y la conjetura, tú la tienes, ¿no? El que está escuchando, el que está viendo. Entonces, viene una chica, habla de un tema familiar que pasó que fue muy fuerte, y se apagaron estas luces. Pero estas luces son de así. O sea, las tienes que tocar. Todas las demás se quedaron encendidas. No se fue la luz. Pero fue justo en ese momento. Entonces, yo todavía dudé de... Porque fue como que le sumó a lo que ella estaba diciendo. Y yo, te lo juro, te prometo, o sea, que no, no... Porque puedes tener un control y las puedes apagar, pero es más, no sé dónde está el control. Entonces, fue así como el hecho, le dije en la pausa, porque se puso a llorar. No del miedo, sino de lo que estaba contando. Se puso a llorar y en ese momento se apagaron las luces. Entonces, yo le dije, tengo miedo de ponerlo y que la gente piense que estás llorando de manera ficticia de la muerte de un familiar y que yo estoy inventándome esto y apagué las luces a propósito porque si yo, yo, Fepo, estuviera viendo un programa en YouTube donde están hablando dos personas acerca de fantasmas y de repente, justo en ese momento, se apagan las luces, yo pensaría que están mintiendo. Entonces, me da miedo ponerlo y que tú lo vayas a tomar a mal o tu familia lo vaya a tomar a mal cuando no estamos mintiendo. Decidimos dejarlo. La verdad, la gente fue súper amable al respecto. Trató súper bien ese tema. Yo dije, qué bueno. Qué bueno porque además no estábamos mintiendo. Pero a la siguiente semana volvió a ocurrir. Llegó una persona y desde que llega me dice nos va a espantar hoy. Yo dije, no, tú te estás sugestionando por lo que viste el programa pasado. Y al ratito, igual, noté algo raro de ese lado y le dije, espérame. O sea, una hora después le dije, espérame, espérame. Así. Y le dije, tú dijiste que nos iban a gustar, ¿verdad? Sí. Le dije, ¿ya notaste tal cosa? Y me dijo, sí. De hecho, siento que hay una presencia detrás de mí. Pam. Y apaga la luz. Y yo dije, no inventes. Y pam, me apaga la luz. Y entonces, por esa razón, ahora prendo una veladora y le pongo el agua y al final tengo que tirar el agua allá afuera. Y solamente yo puedo prender la vela y apagarla. Se supone que atrapa las energías y luego las tiras. O la que no me haya tomado yo esa agua. No, no, no. Es esta, es esta, es esta, ¿no? O sea, es como hay algo muy específico, ¿no? Es el ojito que tú tienes ahí en el... Sí. Sí, sabes que se pueden llegar a reventar, se supone, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces... ¿Por qué se revientan? Se supone que por una mala vibra de una persona, ¿no? Entonces te protege para que la vibra no te entre a ti. ¿Son creencias? Fíjate, eso no lo sabía que podía explotar. Sí sabía que te protege, pero... Me lo puso mi esposa en realidad. Ah, mira, qué buena onda. La chica que vino, el día anterior, se le había reventado su ojito. O sea, estuvo con alguien que tenía una energía muy negativa. Sí. Que además es una persona que yo conozco que tiene que ver con cosas de acá. O sea, es como bien chistoso porque tiene sentido entre las personas que están viviendo el tema. Entonces yo he tratado de hacer partícipe a la gente contándolo, sin pena, ¿no? Pero es bien chistoso porque incluso en la gente que cree se tienen como que ideas distintas. Porque la realidad es bien flexible, la verdad. Y entonces la opinión de las personas puede llegar a ser súper flexible. Yo te voy a decir algo honestamente. O sea, la mitad de mi familia es de aquí de Yucatán y yo nunca creí en los alunos. Jamás. O sea, se me hacía así como de ¿Cómo crees que van a haber unos duendecitos que andan por ahí corriendo y etcétera, etcétera? Se desaparecen. No son fantasmas, son otra cosa. Y escuchando a personas me mandan correos, videos y tal llega un punto en el que tú empiezas a dudar de esto que también se lo comentaba Jorge. Muchas veces me dicen oye, acompáñame a un cementerio vamos a tal lugar donde ocurren estas cosas. Yo, desde mi punto de vista respeto esas cosas y me da miedo porque siento que si voy y existe la posibilidad de que ocurra algo y ocurre no sé cómo voy a actuar al respecto y al contrario todos los temas que tengan que ver con extraterrestres de hecho le digo a Isaac le digo a Christopher y tal cuando vamos a ir a un lugar cercano al agua lejano de la sociedad con toda la intención de hacer contacto y ver un extraterrestre un ovni lo que sea cualquier cosa es más, si no lo grabamos no importa pero tener esa experiencia y no me da miedo y otras cosas sí entonces cuando pasa eso de que apagan las luces digo uy si yo hubiese sido tú y veo a ese muerto yo no regreso o sea yo le tengo mucho miedo y no sé como que mucho respeto respeto y me impresionan demasiado una vez bueno dos veces he visto muertos una vez caminando literalmente estaban ahí y se me olvidó todo lo que había pasado durante el día pues no me podía quitar de la cabeza a la gente que estaba muerta a tirar en la calle y entiendo por ejemplo a los fotógrafos de Nota Roja imposible yo no podría hacer eso no puedo o sea me desmayo cada que voy a tomar un foto me desmayo eres impresionable con eso sí con eso sí y con otras cosas yo creo que todos no tenemos una cada quien tiene una forma del miedo en su ser yo te preguntaría ¿por qué quieres ver un extraterrestre? honestamente y este te dije que que todo empezó a los ocho años cuando yo tenía ocho años tuve la oportunidad de ver ovnis tal cual pero me obsesioné pero como un niño como lo que contabas o sea yo sabía lo que había visto había más personas fue durante mucho tiempo no fue un evento así como que fortuito de que un minuto y listo duró mucho tiempo y entonces me obsesioné porque de entre todas las cosas a mí me gustaba mucho leer lo que más me gustaba leer eran cosas del espacio y de dinosaurios entonces el tema de los ovnis y ver un platillo volador que era como es que era como la ciencia ficción en la realidad entonces me interesó demasiado el caso y cambié toda mi toda mi lectura yo le pedí a mi mamá que en lugar de que me regalaran juguetes o ropa yo le decía que por favor me regalaran libros o revistas de ovnis eso era para mí lo máximo entonces me la pasaba leyendo sobre el tema muchísimo y me obsesioné con ese tema entonces digamos que en esa parte de la lectura descubres que las personas que son contactados por seres extraterrestres no es una casualidad tiene que ver con un convencimiento de la mente donde tienes que retirar el miedo y tienen que pasar ciertas situaciones para que llegues a eso es como una antena abierta como un oído escuchando y solamente al que habla pues es al que se le acerca porque tú estás pidiéndolo consciente o inconscientemente y a los 12 años yo viví una experiencia que fue difícil familiarmente de algo que yo no o sea yo no quería estar viviendo esa situación familiarmente y lo voy a decir mi mamá estaba a punto de morir entonces yo escuché una conversación que no había escuchado a los 11 años porque literalmente no había forma en la que fuera a sobrevivir pero iban a hacer un último intento unos doctores para operarla del riñón pero ella o sea ya sabíamos que iba a morir ella trataba de ocultarnos esta información a mi hermano y a mí pero yo lo escuché yo escuché sin querer porque era chismoso y lo escuché y entonces mi papá regresó a vivir con nosotros porque pues con alguien nos teníamos que quedar o sea tan estaban convencidos de que iba a morir que regresó mi papá pero a mí no me gustaba estar con él porque él no había estado desde que yo nací digamos él no había estado por temas personales porque mi papá es un buen tipo es un buen tipo pero ya había tenido muchos hijos y uno más y no estaba viendo un buen momento en su vida decidió irse ya sabes clásico de México entonces regresa y yo no me sentía adecuado para estar con él y entonces él como que quería hacer esa conexión con nosotros sabía que a mí me encantaban todos los temas de pirámides etcétera y me dijo bueno nos dijo vamos este domingo a la pirámide del sol y la luna y yo estaba emocionadísimo o sea un niño emocionado es una energía súper fuerte estaba súper emocionado nos fuimos y en el camino a la mitad de la carretera se detiene y había un rancho yo ya conocí ese rancho de unos amigos de mi papá el señor Chona así perdón señor Chona si todavía escucha esto era su compadre pero mi papá se había ido porque no quería tener hijos y porque se volvió alcohólico y este señor Chona era una de las personas con las que se ponían de lunes a lunes hasta el copete entonces nos paramos y yo le empecé a suplicar a mi papá no 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 es para allá es para allá hijo solamente voy a parar un momento a platicar a saludar a mi compadre yo le dije no por favor papá me dijo hey tú no vas a decir qué es lo que tengo que hacer yo y todo se me vino abajo o sea toda mi ilusión de ir a las pirámides se vino abajo porque no íbamos a ir a las pirámides llegó destaparon la cerveza y empezaron a tomar dos horas después yo estaba aburridísimo en ese rancho mientras mi papá ya estaba aborracho con esta persona ya estaban alcoholizados entonces yo me salí del lugar estaba el coche de mi papá era el atardecer estaba ya sabes el cielo naranja y tal y me recargué en la cajuela en la parte de atrás estaba totalmente reprobado en todas las materias de la escuela porque tenía digamos problemas en casa eso era lo que tenía estaba triste por lo de mi mamá teníamos problemas económicos gravísimos básicamente no tenía ni perro o sea así me sentía solo en el mundo no conectaba con la gente en la escuela no tenía amigos y de repente pues ese día fue como la cúspide de ya todo se fue a la tostada y me acordé de los ovnis de toda esa obsesión que tenía porque en lugar de salir a jugar me ponía a leer libros sobre seres extraterrestres y abducciones y yo sabía que lo que había visto era real y nadie en la escuela me creía que había visto ovnis entonces me quedé viendo al cielo y pensé de una manera súper poderosa yo lo comparo como cuando eres muy pequeño y ya quieres que llegue Santa Claus ese deseo de que ya quieres tener tu regalo yo deseé con todas mis fuerzas como si fuera una orden por favor si están ahí pueden escucharme necesito una prueba y en ese momento frente a mí apareció un ovni luz del día perfecto plateado con unas luces como LEDs que en aquel entonces no existían prendiendo alrededor del aparato impresionante y así como estaba como los videos de Billy Mayer desaparecía y en otro punto cercano a mi visión volví a aparecer desaparecía o sea aparecía prendía las luces desaparecía aparecía prendía las luces desaparecía y yo sabía es bien raro porque no no es que tengas una voz pero es una idea un concepto yo sabía perfectamente que en ese momento había una conexión mental mía de niño con ellos y que estaban percibiendo lo que yo sentía y que era como un no dejarme caer ¿me entiendes? porque yo ahora lo veo como adulto estaba a punto de caer en una depresión muy fuerte y era un niño claro y entonces fue como como una una palanca que me dio un motivo muy fuerte para para hacer muchas cosas en el mundo mira hay un podcast paranormal respecto de eso para mí fue una fue la es la cuestión más importante que me ha pasado en mi vida no tanto el verlo en el día sino el saber que puedes tener una conexión con ellos pero es más importante que simplemente algo tan egoísta como como que yo como ser humano verlo hay algo más detrás de todo esto hay algo más detrás de todo esto que me interesa muchísimo me interesa muchísimo porque esa experiencia junto con otras que he leído y de otras personas que pues han estado aquí o que son famosas en el mundo digamos de la ufología te permite ver qué tan pequeño es el mundo y qué poco podemos llegar a conocer de eso y qué tanto pudiéramos llegar a conocer no del mundo sino de la realidad que nos rodea es impresionante y no estamos solos lo cual es algo muy bueno o sea no es algo malo entonces no hay algo por qué temer hacia ellos porque si una entidad inteligente tecnológicamente más avanzada es capaz de cumplir un pequeño deseo de un niño para no dejarlo caer en depresión definitivamente son entidades buenas y eso me parece que está muy chido yo sentí el momento a los 14 años porque de los 12 a los 14 mantuve un contacto telepático muy liviano muy complejo y a los 14 yo sé exactamente cuál fue el momento en el que yo perdí ese contacto por miedo y me he dado cuenta de que tiene que haber un punto en el que tengo que coincidir con las personas correctas de la manera correcta en un pensamiento correcto sin miedo convencido y además como que limpio incluso de tu karma debe de estar como que muy limpio por eso es una de las razones por las que ni tengo pareja ni busco pareja porque yo me he dado cuenta que yo he sido el culpable de causarles un daño aunque no quiero hacerlo entonces son esas cosas que tú tienes que aprender y tienes que estar en paz contigo como si lo estás cuando eres niño tienes que llegar a ese punto otra vez de calma de paz mental y no tener miedo y entonces puedes llegar a tener un contacto y me gustaría volverlo a tener porque ya sé lo que significa no es lo mismo un contacto que una abducción por supuesto no quiero tener una abducción quiero tener un contacto me gustaría eso y también que otras personas pues que estén como en el mismo canal igual pudieran lograrlo eso sería como desde mi punto de vista sería algo como que muy bueno ¿qué te parece? pues siempre es importante escuchar ¿no? el como te decía hace un rato el otro lado de las cosas claro la la biografía personal de cada uno pero yo también de la 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 memoria es una máquina de edición sí entonces ahí lo que valdría la pena es no sé te lo propondría incluso como como un ejercicio que yo practico es escribir realmente el recuerdo tal y como lo tienes porque cuando uno es niño ¿no? para empezar tu tamaño es distinto ¿no? sí así es entonces ves el mundo desde otra perspectiva tienes una no se intelectualiza nada todo es muy vivo muy emocional muy emotivo pero si lo inyectas a tus emociones claro todo es muy sensorial no pasa por un proceso de de razonamiento ¿no? entonces ¿por qué te digo esto? porque en un en un texto vale la pena desarrollarlo al detalle incluso con la la parte introspectiva esta la que hablas tus emociones lo que estabas sintiendo para que después de un tiempo lo compares con tu recuerdo lo dejes descansar y luego lo vuelvas a comparar sería buenísimo porque yo lo que siento es que no es que seamos es que las memorias cambian no es que nos querramos mentir es que simplemente la imaginación es parte de la memoria y también hace su trabajo ahí no y el ser humano se miente para para la supervivencia también para la supervivencia pero en estos casos que son recuerdos digamos de alguna manera de redención de salvación de equilibrio pues puede ser también que de repente le le pongamos un poquito también de nuestra de nuestra memoria de nuestra imaginación y no quiere decir que estemos mintiendo claro o sea a mí me gusta mucho la frase esta de los estoicos dice es verdad que sueño pero no es cierto entonces esas paradojas ¿no? y explican también que la realidad no es nada más lo que vemos sino tiene que ver también para mí muchas cosas que pasan como por coincidencia que la gente regularmente quiere darle una explicación un sentido científico bueno esto es una casualidad y esto eso es parte también como lo que te decía yo al principio de la pandemia tal y como se dio la pandemia no tendría argumento en una película o en una no tendría bases en una novela sí y es que además pero en nuestra realidad nadie se lo cuestiona porque lo estás viviendo es lo mismo por eso te diría que hagas ese ejercicio es muy importante porque de hecho una de mis películas favoritas a lo mejor yo creo que ya la viste Memento le dice que no puede recordar las cosas o sea se le va borrando la memoria tiene solamente los últimos 10 minutos y le dice a su compañero bueno a su compañero a su amigo en ese momento a Teddy le dice sí pero no te pregunté qué viste te pregunté cuáles son los hechos cuando un policía cuando está haciendo una investigación no se basa en lo que la gente vio porque la gente lo que ve puede cambiar los colores las formas todo los hechos básicamente los hechos yo por ejemplo cuando cuento esta historia porque literalmente es que me marcó la vida cuando cuento esta historia omitía contar el tema de mi mamá el tema de mi papá el tema de que tenía muchos problemas en la escuela y más o sea de que por ejemplo súper importante el hecho de que no tengas amigos de que sabes que tu mamá pues va a morir o sea es muy fuerte ¿no? y eso puede disparar muchas cosas de la imaginación pensaría yo entonces no lo contaba porque no quisiera que con eso se me juzgara el hecho de decir te lo imaginaste han habido otras cosas al final es la realidad es lo que lo que el espectador haya vivido ¿no? pero no es siempre esa la realidad o sea no es la verdad es la realidad que no es lo mismo entonces son cuestiones ahí que se van cambiando y yo contaba en el capítulo pasado o antepasado antepasado de una pareja que fueron abducidos por seres extraterrestres y cuando llega un psicólogo dice no espérame espera porque ya quieren contarle la historia y dice no 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 por separado y la regresión por separado porque incluso ahora que yo los voy a entrevistar por separado ustedes se pudieron haber puesto de acuerdo de toda la historia y contarle exactamente igual pero yo quiero saber qué fue lo que pasó desde el punto de vista de Barney desde el punto de vista de Betty porque seguramente la realidad no va a ser la misma claro la memoria es como la verdad siempre relativa te apuesto que el recuerdo que tengamos de esta noche independientemente de lo que se esté grabando va a ser distinto así es entonces te quería preguntar dónde estaba tu hermano cuando nos apareció el ovni adentro del rancho habían o sea estaban las dos hijas de este señor que la verdad no me acuerdo cómo se llamaban y entonces habíamos estado con ellas yo me estaba muriendo del aburrimiento y mi hermano como pues yo creo que a lo mejor por tratar de divertirse un poco como que tomó la posición de ellas sí, sí, sí o sea les daba por su lado todo lo que ellas decían porque sabía que yo me estaba sintiendo incómodo y no yo creo que tenía yo mi carota y yo me salí solo y él se quedó con ellas cuando yo vi el ovni un momento después empecé a gritar un ovni, un ovni y todo el mundo salió corriendo no lo vieron no buen detalle ¿no? claro claro sigo siendo buen reportero sí sí eres muy bueno sí eres muy bueno eres muy bueno no y está bien mira, de hecho me dejaron un comentario que dije eso es lo mejor la gente así como que le ponía no, pero es que tú no sabes yo decía no, no, no dejen lo que opine tiene toda la razón del mundo decía ¿sabes qué estaría bueno Fepo? que llevaras al programa a un escéptico o alguien que no te diera por tu lado sino que hiciera las preguntas correctas acerca de las cosas que tú estás contando porque si a todo lo que yo digo digo sí, no pues sí y si así fue pues entonces no se enriquece la historia no se enriquece lo que estamos hablando tiene que haber un contrapunto así es no todos podemos opinar igual no, y creo que eso es lo que enriquece la vida oye, pues creo que sí ahora sí oye, ya me pasó no, ya sé, ya sé, ya sé vamos a hacer la salida rapidísimo te agradezco muchísimo de verdad, muchísimo aquí tienes tu casa tu podcast muchas gracias muchas gracias nada más rapidísimo voy a si te parece bien tú me dices si sí o si no pondremos un correo electrónico en caso de que alguien quiera contactar contigo por alguna razón quiera alguno de tus libros que se les pueda decir cómo hacerlo claro el correo es joaquín-novedades arroba hotmail.com perfecto de todos modos lo vamos a poner aquí abajo para que la gente lo vea sí, sí, sí a sus órdenes ahí estoy y no al contrario el agradecido soy yo me gustó mucho la conversación que bueno es más más que una entrevista desde luego es una conversación es una charla y bueno yo creo que el tema da para para mucho más así es hoy te agradezco muchísimo y ya sabes cuando quieras aquí aquí tienes tu casa y tu podcast encantado nos vamos a ir a una brevísima pausa y ahorita regresamos uff qué onda ¿no? está padre tener así como que distintos puntos de vista de algo tan importante y cómo se relaciona todo esto por parte del periodismo y la investigación ¿no? así es o sea siempre lo que nos comentaba Tamayo es muy importante ¿no? el saber este cómo buscar cómo investigar lo importante de de no quedarse con lo primero que te digan también ¿no? lo que hablábamos hace un rato y también me encanta cómo es su percepción ¿no? de yo no creo en esto quizá porque no me ha pasado y porque me interesan otras historias o sea otras cosas pero el respeto que tiene hacia JJ20 es porque es un periodista de investigación eso le da una una validez muy fuerte a lo que está contando me parece que eso es bien interesante cuando de repente salen otras personas como como Fepo del podcast paranormal sí de verdad o sea porque yo lo veo así dicen que en la política y en este tipo de temas hay dos tipos de investigadores los de campo y los de sofá y yo por eso digo es lo padre de esto del podcast aquí es un conversatorio estamos platicando exponiendo y tal nuestras ideas lo que pensamos de repente investigaciones como las que las que has hecho pero la investigación fuerte aquí señores en los libros así es aquí en las hemerotecas eso es lo que está bueno y yo creo que en algún momento Isaac yo creo que yo creo que tú y yo lo noto por el tipo de personas que somos yo creo que en un momento más adelante vamos a decir qué onda vamos a hacer investigación vamos a escribir libros y tal estaría padre ¿no? sí yo tengo mi libreta de campo y te digo me encanta hacer ese tipo de investigación y recordar mira igual como tú dices siempre hay un Fepo que en muchos casos podemos decir siempre hay un general que apunta la lanza hacia algún lado no va el general van los soldados y los soldados son los que digamos en este caso igual en el ámbito periodístico siempre hay un jefe de información que es el que le dice a los reporteros mira esta esta esa historia anda investiga esta parte y la suma te da una respuesta posible muchas veces digamos que ese digamos investigador de escritorio muchas veces es el que tiene más desarrollado esa percepción esa creatividad dentro de la investigación hay mucha creatividad sí entonces él es el que muchas veces le dice a digamos a los periodistas a los reporteros mira por aquí va la historia ve confirma y si no tú ya encontrarás el camino así es no hombre la verdad es que me gusta mucho todo el tema extraterrestre este punto de vista de los que estuvieron involucrados cómo cuentan la historia y al final aún así las personas que escuchan o leen el libro digo que escuchan el podcast que leen el libro o que ven un programa de investigación al respecto de esta historia específicamente de esta historia pueden tener como que sus propias líneas de pensamiento así pueden variar realmente yo recomiendo que lean lean el libro no se queden con lo que yo les comenté nada más porque si tiene una parte donde empieza en los 70 después brinca a los 80 a los 90 espero que cuando yo lo platico se haya entendido de hecho tiene una lectura muy rica JJ Benítez a mí me gusta eso porque es está novelizado la investigación eso está padre sí oye y también qué curioso que bueno tú no lo conocías a Tamayo cuando fuimos a ver a JJ Benítez y Jaime Maussan sí o sea habían tres personas yo o sea la verdad es que yo fui me dijiste va a presentar su libro JJ Benítez va a estar Jaime Maussan y los trae un amigo los va a presentar yo dije guau yo vi a tres personas el de en medio es el amigo de ya ese ¿hace cuánto tiempo? ¿10 años? yo creo como 10 años más o menos quizá 8 pero digamos 10 años y de repente estaba aquí sentado y ya ves así yo ya te conocía pero ya no me acordaba que hasta dijo mira la foto cuando tenía cabello qué buena onda oye justamente fíjate cuando estábamos hablando de la galleta extraterrestre así es este tema de que se muere lo de los humitas la parte de la investigación hay cosas bien raras y también como a veces por más que investigues como en el caso de los registros que ya estaban perdidos por la época hay un tema es muy extraño te voy a contar está dividido en tres partes pero me voy a ir como rápido porque no hay no hay gran cosa pero si es muy interesante tú sabes quién es Misiam te suena no me suena a Mesías pero de hecho no sé si es Misiam o Maiciam es una mujer extraterrestre o sea es una extraterrestre hembra ok que a ti que te gusta la fotografía que fotografió el planeta tierra y la luna suena raro si tú conoces el foro de imágenes es un image board 4chan si por supuesto por supuesto tiene famosísimo su foro B que es el random así es pero tiene uno que es el X que es paranormal literal gracias por el anuncio 4chan en este foro el 22 de septiembre del 2017 un supuesto ser extraterrestre de nombre Maiciam hace un post en el que dice lo siguiente tengo aquí mis datos que él viene proviene de la estrella Barn así Barn del planeta Cuco que su nave se había quedado sin combustible o sea se quedó varada cercana a la tierra y había mandado una alerta a su gente él les llama familia a su familia y mientras tanto se dio cuenta de que podía tener como una conexión básicamente por internet con el planeta tierra que ellos dicen que el planeta tierra bueno este ser extraterrestre dice que el planeta tierra es el 0422 entonces mientras está ahí pues quiere platicar con la gente y sube una fotografía que supuestamente él toma desde desde su nave al planeta tierra o sea se quedó sin combustible pero no totalmente parado sin combustible en potencia para poder regresar a su planeta pero si puede hacer moverse un poco entonces obviamente la gente que está ahí piensa que es una persona que está payaseando que subió una foto porque aparte tiene una calidad no mala extraña como si como si lo hubiesen tomado con algún otro tipo de de aparato y después al hacer la traducción de ese aparato extraterrestre a datos humanos digitales se ve raro pero si notas que es el planeta tierra o sea se ve la esfera azul digamos con nubes es muy extraño entonces la gente pues obviamente que les dicen los anons que son los anónimos los anons empiezan a preguntarle tonterías le preguntan por ejemplo que si sabe que es un huevo y que que si su planeta hay gallinas y lo tratan de confundir de broma diciéndole que la población humana es de gallinas él no le sigue el juego bueno ella perdón ella no le sigue el juego y simplemente responde pues no no sé que es un huevo no sé que es una gallina hay algunos que hacen preguntas serias y otros no pero de repente alguien le dice puedes mostrarnos otra foto que supuestamente tomaste del planeta tierra dice si puedo tomar otra foto y te la muestro entonces toma una foto más cercana toma fotos más cercanas donde se ve como cordilleras pero en esta época les repito esto fue en el 2017 estaba muy verde el google maps lo primero que piensa la gente es que está tomando fotos de google maps de google earth perdón de google earth está tomando las fotos de google earth y luego les pasa un filtro y parece pero le dicen la gente le empieza a poner coordenadas geográficas que obviamente tú podrías poner esa coordenada geográfica en google earth y hacer la comparativa de la imagen y le dicen a ver ve estas coordenadas y toma una fotografía entonces él va ella va perdón ella va toma la fotografía y la manda y al hacer la comparativa no concuerda se nota claramente que lo de google earth son fotografías antiguas pegadas de satélites y esta coincide con el tiempo y el planeta tierra pero con este ruido además dice que la traducción porque como podría estar hablando inglés que se nota que es un inglés muy malo al final de sus posteos dice traducido por x cosa que no es un sistema de traducción de internet que nosotros tengamos sino que explica que ese sistema de traducción es un sistema de traducción como un software que ella tiene en su nave con el cual ella se comunica en su idioma el software traduce en lo poco que ha recopilado del inglés que es el idioma en el que se están comunicando en ese foro que es donde ella pudo comunicarse y empieza a subir fotografías del planeta tierra alguien le dice puedes viajar y tomar una fotografía del lado oscuro de la luna si está muy cerca deja de postear un momento y de repente pone la fotografía y dice está muy oscuro no data no hay data y sube una fotografía en blanco y negro negro entonces le dicen bueno tómala un poquito más de lado y sube una fotografía ahora si se ve en una parte de la luna que coincide en el momento en el que la luna en ese momento como le pega el sol y entonces ya la gente se lo empieza a tomar más en serio porque está muy difícil que en tiempo real estés trucando esas cosas cuando evidentemente no puede estar una nave espacial para viajar cerca de la luna tomando una foto y luego ponerle un filtro y en una persona tiene una idea genial un chico en Australia le dice puedes tomar una fotografía de esta zona y le manda unas coordenadas y toma la fotografía y es Australia y el mismo sobre la fotografía le dice pero puedes tomar en esas coordenadas lo más cercano que puedas tomar la fotografía un momento y de repente y de repente sube la fotografía y ya no se ve como el terreno así a lo lejos sino que literalmente ya se alcanza a percibir como los grupos de casas edificios y las calles y la sube inmediatamente el mismo chico que le había pedido las coordenadas escribe es real y sube una fotografía porque lo que hizo esta persona este chico en Australia salió con su teléfono celular en las coordenadas las coordenadas es donde él vive entonces cuando toma la fotografía la primera fotografía le responde baja la nave cuando sube la segunda fotografía MySiam él sube una fotografía del cielo nocturno y se alcanza a ver un ovni cuando hace el acercamiento es un ovni de los tipos triangulares y en ese momento dice ya vinieron por mí sube una fotografía más del planeta tierra y no vuelve a subir nada no contesta totalmente deja de contestar hasta este punto hablando de lo flexible que puede ser la realidad que nos han dejado nos han dejado mensajes en código binario muy claros muy inteligentes otros en sistema en un lenguaje específicamente de computación que piensas hasta este momento de esta historia las personas que estaban ahí de hecho yo busqué y en reddit hay una persona que dijo yo ya logré hacer las fotografías como las de MySiam ya sé como lo hizo explica su técnica y ve las fotografías y son ridículas no se parecen pero ni de cerca o sea se ve una cosa como cuando dicen ah si yo también hago crop circles ah peor no peor así en ese grado siendo flexible en pensamiento que piensas esto mira cuando ya hay una prueba que en este caso son la posición de la luna la iluminación ese chico que le pidió que tomara esas esa imagen en esas coordenadas también no sé si la imagen proporcionaba este a él tomando esa fotografía del cielo no sé qué tan qué tan cerca pudo haberla tomado y también este hay muchas cosas pero tú tú creerías se llama Leiva el sistema de traducción que tenía Leiva pero tú que tú piensas que puede ser real o sea que pueda ser factible que una inteligencia extraterrestre una hembra extraterrestre que se queda varada pueda de alguna manera tener una tecnología similar a una cámara fotográfica y traducir esas imágenes para poder postearlas en un foro tan viral como es 4chan si tienen la tecnología para viajar en el espacio yo creo que pueden tener la tecnología como para para adaptarse a la tecnología no ahora sí que si su tecnología es es avanzada digamos si tú tienes una una cámara de fotos digital sí y tienes una cámara de fotos analógica de rollo de 35 milímetros y tú regresas en el tiempo y vas a y quieres mostrar una fotografía no importa que tu cámara sea digital lo único que tienes que hacer es buscar la manera de cómo imprimir la fotografía y si tú tienes la tecnología tú seguramente puedes imprimir una fotografía seguramente sí ahora aquí viene la parte perdón aquí viene la parte que se complica de la historia esto ocurre en septiembre del 2017 en octubre o sea un mes después de 2017 myseam de bar dice que ha regresado al planeta tierra ok esta alienígena regresa al mismo foro y postea una fotografía aún más cercana con mayor calidad del planeta tierra te voy a leer porque además les tengo una sorpresa cuando acaben de escuchar el podcast en cualquier plataforma donde lo estés escuchando o viendo van a estar tres enlaces 4chan tiene un sistema y aparte de otras páginas que lo hacen que van recapitulando el archivo de todos los posteos que se hacen entonces hay muchos que puedes encontrar hay muchos que están eliminados totalmente pero estos están entonces voy a poner los enlaces para que veas el posteo original que se hizo con las fotos originales con las respuestas originales con los tiempos todo si a ustedes les interesa ustedes pueden hacer su investigación y pueden sacar sus propias conclusiones en este segundo dice lo siguiente este es el primer posteo dice hola soy yo my ciam he regresado por última vez para hablar la última vez no terminó muy bien será un error removido y se pueden preguntar cualquier cosa y yo responderé le iba ha aprendido más inglés su sistema corregí la cámara o la arreglé aprendí más inglés reloj cinqueado estamos en sintonía somos uno yo doy conocimiento yo doy paz yo doy amor hermoso hermoso punto azul no se necesita sufrimiento no se necesita guerra necesitamos paz y amor amor a todos ok y entonces la gente fue así como de ok el post anterior que hiciste el mes pasado por alguna razón fue eliminado pero hay muchos que obtuvimos esta información porque está todavía disponible en internet no en 4chan porque se eliminó sino que alguien lo obtuvo y está completito entonces en este segundo le empiezan a dar respuestas igual se le empiezan a tomar whatsapp empezamos con las coordenadas pregunta alguien oral empiezan a poner coordenadas entonces empieza a subir fotografías pero estas fotografías en esta ocasión son más grandes son más impresionantes son más impresionantes y la gente está como muy impresionada esa es la la cuestión de hecho porque la gente va a poder estar viendo las fotografías te voy a enseñar una fotografía de esta segunda vez que viene voy a dejar tu rostro para que la gente lo vea ok o sea no estamos hablando de un es una fotografía aérea de un espacio en la tierra ¿cierto? así es es interesante en esta ocasión están las fotografías y al final pues simplemente adiós ya me voy y se va entonces ya no logra hacer esto de que alguien le diga ven a talas coordenadas baja la nave porque como que quiere dar un mensaje y nadie la apela entonces se va pero hay un tercer posteo ok este posteo se hace unos días después el de octubre de 2017 si no me equivoco es el 8 de octubre de 2017 si 8 de octubre de 2017 4 días después hay un nuevo posteo que dice lo siguiente tiene un meme riéndose ven una pantalla tomando café o sea un meme que es bien común de aquella época y dice yo soy el chico que hizo el fraude de MySeam dice pregúntenme lo que quieran y si yo fui la persona que cometió este fraude venga no sean tímidos pregunten y entonces le empiezan a preguntar obviamente lo primero como hiciste las fotografías y existe una explicación voy a decir cual es la explicación porque aquí está ahora se llama MySeMise HoaxyBoy dice puedo dar las pruebas si ustedes quieren hice un modelo en 3D del planeta tierra en el programa en el software Blender tú lo conoces sí ok algunos efectos para tener un look interesante y lo logré 2017 ya viste la fotografía tú dime es posible bueno el programa Blender para los que no lo conocen es mayormente el Blender sirve para darle texturas o acabados digamos que trabajas en un programa de 3D de Autodesk Maya lo que quieras y y eso lo exportas para darle las texturas el color y todo en Blender puedes hacer las los mesh puedes hacer las geometrías directamente en Blender en este caso sencillo porque es una esfera un poquito más complicado pero puede ser una esfera muy sencillo y luego como dices le vas agregando en los el mapeo que aparte puedes hacer una extrusión sí efectivamente cierto pero piénsalo así 2017 una persona para hacer un chiste por internet hizo un modelo del planeta tierra estamos hablando que para hacer un modelo del planeta tierra debió de haber primero que nada este tiempos de render y saber cuáles eran las coordenadas que le iban a pedir efectivamente eso es a lo que voy que no es algo que puedas hacer o sea la fotografía que me acabas de mostrar en ese entonces yo calculo que el render teniendo una computadora así poderosa poderosa yo si le calcularía alrededor de un mínimo unas 3 4 horas de render exacto y que le den en ese momento coordenadas coordenadas y de donde obtienes la imagen de esa coordenada que en ese momento concuerde con la luz mira lo que se me ocurre digamos puedes ocupar las mismas imágenes del google earth lo cargas como si fuera un mapa un mapa que se pone sobre sobre el modelado 3D y se le da la extensión luego da la textura y luego la revelación si efectivamente pero de todas maneras eso es muy es muy tardado muchísimo y si de todas maneras tú le cambias los colores les agregas vegetación no o sea no se puede en el momento ok empieza a subir varias fotografías varias fotografías y entonces alguien dice ok si tú dices que tú lo hiciste y estás subiendo aquí las fotografías del planeta tierra con el mismo filtro de la vez pasada digo ahora se ve todavía un poco mejorado explícanos estas cosas todos los demás que eso es algo que digo bien es bien raro por eso digo es importante hacer un juicio voy a lo siguiente en internet caso cerrado un chico en alguna parte lo hizo con una supercomputadora y planeó todo listo ah utilizó un software de 3D listo ya respondí la pregunta pero y la luz y la o sea todo lo que conlleva esto en un tiempo mínimo para poder hacerlo no concuerda no ahorita con uno tan con los programas porque aparte es un programa o sea lo haces en blender pero todavía para darle la salida la iluminación necesitas otros programas para darle todo es posible si tuvieras un equipo muy grande de personas y las personas las personas que estuvieran poniendo las coordenadas también fueran personas que ya nos hubiéramos apalabrado para que pidamos una coordenada en específico y ya tengamos preparado la imagen que durante meses previos hicimos los renders para que cuando tú lo pidieras pues te lo entregamos y obviamente la persona que supuestamente estaba en Australia y le tomó la foto tendría que ser un pagado y todos diríamos pues sí eso fue lo que pasó pero hay un problema 4chan y sobre todo en el 2017 era casi siempre por encima de Facebook el sitio más visitado del planeta así es y no solamente esto algo tan viralizable como esto son cientos de miles de personas contestando de todo el mundo de todo el mundo ¿cómo podrías infiltrar a 10 personas? y solamente hacerle caso a esas en Australia o sea sería un fake enorme gigantesco 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 para tirarlo de una manera tan sencilla hay otra cosa toma una de las primeras fotografías de la primera visita cuando se veía muy mal la imagen pero se alcanzaba a notar el planeta pone una de las nuevas fotografías del planeta tierra ya como digamos en HD coloca esto lo hace el usuario myseam coloca la fotografía antigua sobre la fotografía nueva y entonces te das cuenta de que caza a la perfección o sea que el modelo 3D es el mismo que se utilizó para la primera fotografía y para la segunda solamente que en la primera le puse un filtro 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 super fuerte y en la segunda el filtro menor y entonces ya ves mejor el planeta tierra te lo muestro porque la gente lo va a estar viendo esta es una fotografía del primero y si me escuchas en plataformas de audio no te preocupes o sea se entiende lo que estamos platicando y después te puedes echar una vueltita por redes sociales para ver de que es o sea son fotos del planeta no es como no va a ser otra cosa que fotos del planeta esta es la segunda fotografía y aquí está la fotografía para que veas como con cuerda ahora con cuerda casi casi hasta las hasta las nubes o sea que si es una misma es un mismo modelo aquí hicimos una foto y luego hicimos otra foto ¿cierto? sí entonces caso cerrado pero pero aquí surge la otra duda seguimos sin responder ¿cómo lo logró? el fraude y les voy a recordar una cosa porque yo veo dos posibilidades en 4chan se han publicado cosas donde está siempre 24 horas literalmente hay un departamento de vigilancia de la CIA y el FBI en Estados Unidos y no sabemos si de otras naciones que están diferentes agencias monitoreando todos y cada uno de los posteos en tiempo real que se hacen en 4chan una vez esta es una historia que pasó una persona subió una fotografía de un ser extraterrestre en una en un espacio como espacio como tipo desértico como del área 51 por ahí en Nuevo México de un ser extraterrestre tipo reptiloide con una gorra con una banderita de los Estados Unidos saludando directamente hacia la cámara vestido con ropa humana sube en la fotografía y decía mi nombre es tal soy un extraterrestre vivo en la tierra salimos un momento salí un momento con mi amigo pasaba a saludarlos suben la fotografía menos de un minuto después tumbaron el posteo tumbaron el sitio y después regresó y un pequeño grupo porque repito son cientos de miles y a veces millones de personas conectadas a un tiempo lograron verlo y se empezó a volver una locura porque nadie tuvo el tiempo de hacer una captura de pantalla porque no sabían que se iba a caer en menos de 60 segundos uno y dos se dice que las personas que si lograron tomar captura de pantalla por ejemplo algunos pusieron y escribieron cuando se volvió a montar el sitio yo guardé alcancé a guardar la fotografía inmediatamente les respondieron sube la fotografía sube la fotografía sube la fotografía las tres personas que dijeron yo tengo la fotografía literalmente desaparecieron entonces si pasan cosas extrañas si pasan cosas extrañas hay una fotografía super impresionante de la luna una persona que trabajó en la NASA dijo específicamente la tecnología que nosotros tenemos de manera oculta es tan grande que lo que ustedes piensan que pueden hacer sus computadoras está muy lejos de lo que nosotros podemos hacer hace 50 años ahora este departamento donde esta persona trabajaba específicamente lo que hacía era las fotografías originales de la luna llegaban las convertían en un formato digital enorme y trabajaban decían que hacía un airbrush que es con la pluma las trabajaban a detalle para esconder naves anomalías y bases en la luna lo dejaban de tal manera que un experto revisando pixel por pixel ese era su trabajo su departamento eso hacía era trabajar las fotografías hasta lograr que literalmente desapareciera cualquier rastro de vida inteligente extraterrestre en la luna humanamente tenemos errores hay varias fotografías donde se ve claramente que no sé si por el tiempo hay espacios de las fotografías que se nota que hicieron se llama parchar tomaron una textura de la misma fotografía de un lado y se la pusieron en la otra o simplemente la sacaron de foco donde se tapan pirámides o cierto tipo de construcciones extrañas se alcanzan a ver sombras es muy 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 raro pero tiempo después la NASA cuando los investigadores que empezaron a estudiar estas fotografías en base a lo que esta persona este como les dicen en inglés es Whistblower como les dicen en español que no sabes quién es pero mandan como esa información que son como bueno ahorita nos vamos a acordar informantes anónimos informantes anónimos investigadores en Estados Unidos y en otras partes del mundo empiezan a investigar las fotografías ¿cuál es la prueba? si estas personas trabajaron las fotografías las fotografías que están en el portal de la NASA las empezamos a estudiar y vamos a encontrar el error humano encuentran el error humano y le dicen a la NASA ya ves que dije la NASA nunca nos ha mentido ¿qué es esto? 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 ¿guardan silencio? tiempo después tiempo después no me refiero a años semanas después dicen son errores digitales de las fotografías aquí está la foto original tú ves la foto original tú pones encima la fotografía antigua y a la perfección lo que estaba blureado ah no era una pirámide si era una piedra ah no era esto era lo otro ah no era aquello era ya exactamente como esto pareciera que el tercer posteo porque la forma de comunicarse no es la misma fue de otra persona se sale de control cuatro días después encuentran la manera de hacerle ver a la gente que les tomaron el pelo la pregunta es si le tomaron el pelo a la gente o una organización poderosa con recursos generó otros dos posteos para sacar a la luz nuevamente este tema y después matarlo yo se los dejo a que cada quien emita su juicio evidentemente ustedes ya saben yo qué pienso ¿tú qué piensas Isaac? yo pienso que lo que comentas es muy es muy importante porque seamos sinceros todos los que han entrado a la página de la NASA y han visto las fotografías sabemos que las fotografías de la NASA siempre tienen un retoque siempre tienen están son aptas si están trabajadas si son aptas para que la vea la gente cortan las emisiones en vivo cuando aparece algo extraño sinceramente yo las fotografías que he visto muchas veces o sea seamos sinceros tan solamente las fotografías que ponen de las nebulosas que ponen de ah claro están trabajadas si están trabajadas y están coloreadas ya hace poco estaba viendo una fotografía que subieron de la luna que se ve perfectamente nítida con los colores reales podemos decirlo que es un staking de fotos o sea tú sabes que ponen toman muchas fotos y las ponen una sobre de otra aparte hacen lo que es los panoramas ajá y los retoques y todo eso si es que de hecho es parte del trabajo para poder entregar la fotografía pero por supuesto están trabajando para que no se vean cosas cuando yo hago una una astrofotografía igual hago ese tipo de staking luego tomas muchas fotografías de una estrella y vas quitando identificando el ruido del espacio el ruido de tu propia cámara si tu cámara tiene un píxel muerto o sea lo detectas ahí está y vas de hecho sabes que y eso va a estar bueno hay una historia que no vas a contar ahora porque la vas a contar en un en vivo cierto cuando vengas a ese en vivo te voy a preparar algo y si me lo puedes apuntar para que bueno yo lo apunto yo lo apunto yo lo apunto para que no se olvide lo apuntamos fíjate esta evidencia para que la veamos todos voy a mostrar fotografías de la NASA no me las voy a sacar de internet y tal de la NASA y nada más para que veamos unas cosas porque ya sé cuáles son esas fotografías cuando las veamos te voy a decir ves algo raro nada la luna tal cual y punto y entonces voy a hacer algo que hacemos mucho los fotógrafos le voy a subir la exposición tú me vas a decir que descubrimos en esas fotos que están en el portal de la NASA va del planeta tierra de la luna y hasta te pongo emisiones donde hay una emisión en vivo de la NASA donde aparece hay muchas pero hay una que es de las más impresionantes donde literalmente aparece una nave extraterrestre bien bonita bien bonita además clara preciosa y corta y cada vez que le preguntan pero qué es esto antes de o sea ok se te cayó la cámara se te cayó la emisión pero qué es esto silencio absoluto porque no puedes decir que esa es una partícula de hielo es una nave es una nave recordemos que por ejemplo en la estación internacional digamos manejan las cámaras que están apuntando hacia afuera más aparte los propios astronautas tienen equipos fotográficos de de última generación podemos decirlo así con lentes con lentes igual lo último de lo último es lo que tiene se supone sí y con eso es con lo que toman las fotografías y con eso es con lo que graban se supone no la última 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 misión que mandamos a Marte la anterior a esa ¿sabes cuál era la resolución de su cámara? estamos hablando de creo que era de 12 megapíxeles un megapíxel no tiene sentido por supuesto eso es lo que nos dicen a nosotros porque es más fácil trabajar y esconder cosas en un megapíxel que en 100 megapíxeles entonces dijeron no es por por espacio o sea por el tamaño y el peso la verdad dime una cosa un sensor con un lente de un megapíxel versus un sensor con un lente de 100 megapíxeles cuando vas a ir a Marte ¿vale la pena invertir en 2 gramos más de peso? literal sí o sea en ese entonces cuando se mandó eso ya existían teléfonos celulares que tenían más de 16 megapíxeles celulares es irreal que mandaran con un megapíxel es irreal es una mentira perdón es que yo me enojo con estos temas porque me enoja que nos esconda la verdad es correcto sí podemos sí podemos sí podemos con la verdad sí podemos ya me voy a empezar a meter eso no te vas a enojar no me voy a enojar tú no puedes con la verdad Dios mío necesitamos un sticker de eso por favor por favor oye este cuéntanos de tu investigación venga muy bien esta investigación me enteré ahora en el mes de abril vamos a llamarle el caso de abril ok el caso de abril el caso de abril imagínate que tú sales a trabajar un día en la mañana 10 de la mañana estás yendo en tu automóvil vas hacia a ver un cliente en la mañana y de repente parpadeas abres los ojos y estás en otro lado de la ciudad completamente y ya pasaron más de 7 horas wow ok y no sabes ni siquiera qué fue lo que pasó donde tú dices qué hiciste ok ok y nada más por instinto sigues manejando y ves que está rumbo a casa de de la otra yendo a buscar a tus hijos o sea como que ya mecánicamente dices por la hora y el lugar estoy hacia allá y continúo pero no sabes todo lo que pasó fue un parpadeo así es o sea no fue no me quedé dormido fue un parpadeo así es fue un blackout y de repente te das cuenta que estás en otro lugar y que ya pasó más de 7 horas me paro y me sentiría rarísimo bueno no pues tendría que ir por mis hijos pero wow bueno pues esto le pasó digamos a abril ok a esta a esta chica que le vamos a decir abril bueno todo comienza cuando ella tiene dos años si ok en Ciudad de México en esa pero ella se acuerda los dos años si se acuerda los dos años cabe bueno voy a hacer un pequeño paréntesis paréntesis yo cuando tenía dos años estaba en Ciudad de México era 1985 ok pasó el terremoto del 85 así es así es yo tengo un recuerdo muy vívido de ese del terremoto del terremoto me acuerdo como se veían las olas en el piso wow que padre bueno o sea que horrible no ya lo sé o sea es algo tan importante si que se queda como una memoria fuerte como una memoria fuerte es un recuerdo que tengo arraigado y no es algo que me hayan contado o algo que me hayan dicho así es yo tengo una memoria muy muy clara de cuando tenía también como dos años o un poquito menos si yo tenía dos años y medio más o menos y ella por esa experiencia que nos vas a contar obviamente se acuerda obviamente o sea son experiencias son momentos que quedan muy marcados ok tu vida ella tenía dos años estaba en Ciudad Neza ahí este su familia ajá tenía ya sabes esos terrenos que tiene el abuelo el papá y lo empieza a dividir en sus y les da un pedazo de terreno a cada hijo a cada hijo y tienen un patio central ok donde están este como se llama donde se conectan todos efectivamente todas las casas era de noche los ella estaba ahí jugando con sus primos estaban ahí jugando y de repente empiezan a ver luces empiezan a ver unas luces en el cielo se asustan los los más grandes los más grandes ajá entran corriendo a la casa y ella pobrecita la dejaron ahí con dos años de edad con trabajo caminaba se quedó ahí pasmada viendo las luces lógicamente a esa edad tú no tienes el conocimiento y te paran a ti a esa edad frente a un arbolote de navidad con luces y te vas a quedar así si te quedas ahí viendo lo que ella me comenta es que en ese momento sintió un poco de miedo pero porque la dejaron sola así es no por las luces que estaba viendo entonces empieza a ver luces de colores y empieza a ver como un ovni empieza a sobrevolar bajo o sea se estaba acercando a ella si empieza a sobrevolar encima del patio ok y ve las luces y se queda ahí viéndola ella dice que se quedó viendo las luces como cambiaban de color y todo eso durante media hora entran los niños la mamá se queda pensando y viendo bueno y donde está mi hija donde está en ese mismo momento ella sale la mamá la mamá abre la puerta y en el momento en que abre la puerta este abril escuchó como abrió la puerta y en ese momento desapareció el ovni ok la mamá alcanzó a ver el ovni la mamá no alcanzó a ver el ovni porque ella me comenta que estaba buscando a la hija que bueno lo que me comenta abril es que cuando se escuchó el sonido de que se abrió la puerta desapareció el ovni ella me dice que que sintió como que fue media hora y la mamá dice que fue nada más un minuto en lo que vio que entraron todos y no estaba la niña y sale también la hermana pero ella dice que estuvo como media hora viendo las luces así es pero solamente las veía se movían efectivamente no pasó más aparte de eso lo que me comenta es que de repente vio que como si la alumbran con un seguidor de teatro con una luz ok y sintió bueno que ella no tenía miedo de eso si y no se acuerda de más que cuando abrieron la puerta y y ella seguía ahí y ella seguía ahí y en ese momento desapareció la hermana que igual la entrevisté una hermana de ella unos más grandes me comenta que igual ella si vio si vio el en ese en ese evento ella vio el ovni si como todos los demás niños ándale como todos los demás niños primos y primas vieron bien los papás decían ay no fue un helicóptero de en esa época seguramente estaban buscando alguien o algo si siempre minimizamos lo que los niños dicen así es ok y sobre todo no había sonido de helicóptero y para la distancia en que estaba sobrevolando el ovni claro y no desaparece así es eso fue lo que le pasó cuando tenía dos años ok más adelante me comenta ella su familia se va a vivir en una base aérea porque el papá es militar el papá es militar de la fuerza aérea y se van a vivir a una base aérea ajá que es ahorita donde está bueno Santa Lucía ah ok que igual es muy conocida ya se han hecho ya se han hecho varias varios este reportajes sobre avistamientos ovnis en la zona antes del aeropuerto cuando solamente estaba alejado y era la zona militar efectivamente ok y me comenta que ella en las noches de repente se despertaba porque escuchaba un sonido que no era de ningún avión ni de ninguna maquinaria te dijo como era era un sonido así como un un silbido oscilatorio ese tipo de sonido que no pertenece a un avión como un sonido electromagnético digamos como lo de Billy Mayer por el silbido que hiciste digamos o sea ella no me pudo explicar muy bien el sonido pero es difícil no explicar el sonido cuántos años tenía en ese momento era en ese año tenía alrededor de ocho o nueve ya había pasado bastante si ya había pasado bastante tiempo pero todavía estaba niña ajá claro entonces ella escuchaba esos sonidos y de repente por su ventana igual se veía como que entraba claridad o sea un poco de luz había luz allá afuera entonces ella agarraba y se se iba con sus con sus papás ajá y les decía hay un sonido fuerte no puedo dormir y la mamá ay ya duérmete clásico ¿no? y a partir de que ella empezaba a comentar lo que le había sucedido ajá y a partir de igual esas veces que se despertaba porque no fue una fueron varias veces su familia ya sabe ¿no? ay sí que ya te vinieron a buscar los extraterrestres ay sí que ahí viene ella con sus ovnis y sí igual me comenta que en esa zona muchas veces cuando ella se despertaba al día siguiente iba con sus amiguitos a recorrer la zona de de la base aérea recordemos la base aérea está la torre de control están las pistas hay una hay unos espacios un campo abierto y están lo que viene siendo las la unidad habitacional lo que son las casas ¿qué es donde están ellos? no eran no eran eran casas no eran edificios ajá en ese entonces y ella salía con sus amiguitos y iba ahí a recorrer los campos ¿no? a ver sí porque están súper seguros sí porque es una zona militar está restringida la zona y de hecho no hay nada cerca no no hay nada entonces ella iba a ir por los campos iban y y me decía que encontraba lo que eran círculos de este de de matorrales ajá como los círculos de las cosechas pero no en cosecha sino en el campo efectivamente me ella me dijo que eran como si hubieran quemado ajá pero no quemado como cuando lo que me decía es como cuando pones algo sobre el pasto ajá y lo dejas mucho tiempo ahí y después lo quitas ajá y así se veía que es que como que se muere por la falta de sol o porque estaba muy caliente así es por la falta de sol ok y igual o sea se veía así igual como quemado pero ella los encontraba sí o sea iba con iba con sus amigos ajá y de repente se topaban con eso y coincidía con las veces que ella se despertaba en las noches entonces iba con sus amiguitos y veían no solamente unos círculos muy grandes ajá sino que aparte de esos círculos de ese círculo alrededor habían círculos como seis círculos más chicos alrededor de lo que es el ok que interesante y iba y le decía a sus papás no el papá le decía no son los que están ahí los que están de guardia son los soldados que están ahí quemando que hacen su fogata en las noches porque están de guardia pero ella dice que estaban perfectamente circulares circulares claro o sea no es que no es que por ejemplo cuando que una fogata y entonces queda una fogata o cuando en época de quema se hacen su guardarrayas para eso no se ve claro no se ve completamente circular entonces ya se viene aquí a Yucatán ajá y hace unos años fue que le pasa esto que bueno cuando se cuando vienen aquí a Yucatán al poco tiempo igual se despierta una noche y escucha los sonidos y va con y va con su mamá y le dice mamá otra vez el silvido ¿no? el sonido y la mamá ya ves ves que te andaban buscando ya te encontraron ya sabes pasa el tiempo dejó de escuchar ese sonido y ya de grande es que le le sucede esto que ella estaba un día se despierta para ir a trabajar ajá y de repente está yendo a visitar un cliente aquí ella estaba en el centro y estaba yendo a visitar un cliente en Francisco de Montejo aquí en Mérida Yucatán que digamos a unos 6-8 kilómetros de distancia ¿no? estaba dirigiéndose para allá y de repente apareció en este como se llama en circuito colonias del otro lado igual a uno a más de 5 kilómetros con 7 horas perdidas sin saber qué era lo que había pasado y qué hizo pues en ese momento ella pues como que dijo por la hora estoy yendo a buscar a mi hijo que estaba en alta brisa que digamos es como que la ruta que tomaría para ir a buscarlo y ya pensó así como a lo mejor el estrés así no 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 sabía igual no lo comentó ajá porque dijo ah bueno y hace unos años hace 3 años 3 años antes de que empezara la pandemia por así decirlo me comenta que igual estaba en una zona igual por por alta brisa en los extremos de la ciudad y de repente igual apareció y apareció en otro lugar lado del lado del poniente lejano sí estamos hablando que unos de 5 a 8 kilómetros igual había 7 horas de diferencia 15 no ahí fueron 15 minutos ahí fueron 15 minutos lo que ella me dice y de ahí allá no llegas en 15 minutos no 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 llegas estamos hablando de que en distancia no es línea recta de ciudad y ahora apareció en un lugar por donde ella normalmente no transitaba apareció o sea ella apareció ahí y estaba desorientada tuvo que que literalmente agarrar tu teléfono y poner el maps y poner destino mi casa y ya que que fuera que la guiara para allá ahí es cuando ella dice bueno la vez pasada pues aparecí muy lejos mucho tiempo después a donde sí tenía que haber ido pero aquí apareció en un lugar donde no tenía ni siquiera por qué estar ahí increíble tengo tengo muchas preguntas voy rápido dale porque todavía esa historia no ha terminado todavía hay algo que pasó hace unos tres meses no entonces termina termina me comenta ella bueno después de de esto que le estuvo pasando ahí sí fue cuando empezó a decir oye que está pasando eso está raro no vaya a ser que que me sienta mal que realmente esté enferma que tenga algo cómo puede ser posible esto que yo haya manejado y no me acuerde de nada y ya ahí sí lo empezó a comentar a su familia y a y a varios conocidos no como en el anterior en el anterior no dijo nada pensó que era pensó que distracción estrés algo sí pero aquí sí apareció en un lugar donde no tiene por qué estar y qué pasó hace tres meses hace tres meses ella fue a a la playa con unas amigas y durante su estancia ahí en la noche ya sabes la fogata en la playa y todo está con las amigas nublado el día y de repente empieza a ver unas luces en el cielo en la noche o en el día en la noche ok ahí estaba la fogata era de noche estaba con las amigas estaba con las amigas y empiezan a ver unas luces en el cielo y sus amigas ay mira ya vinieron por ti le dicen porque conocen la historia porque conocen claro a ella y les ha contado varias cosas entonces me comenta que estaban viendo este unas luces ajá como eran tres luces que se estaban moviendo ok no se no se separaban ajá eran tres luces como los seguidores de luces que luego hay para eventos sí pero estos eran diferentes porque estos seguidores son luces que se proyectan sobre las nubes así es son luces que se proyectan sobre las nubes y esas no eran luces que venían desde las nubes las venían desde las nubes pero estaban como arriba de las nubes proyectadas hacia abajo así es ok y eran tres luces que se iban moviendo lo primero que le pregunté es bueno como se estaba moviendo se movían de un lugar de una línea recta de un lado del punto A a un punto B me dicen no se estaba moviendo en zig zag pero siempre permanecían digamos esas tres luces en una misma zona en una misma no no en una misma zona sino a la misma distancia ah ok como en formación como en formación de triángulo digamos y se iba moviendo se iba moviendo en zig zag y sus amigas también la vieron vieron y se asustaron si claro ya cuando te das cuenta de que eso no es normal así así es y ya después ya desaparecieron las luces y las otras como que ya va una pero no me dejen no me dejen así es pum parpadea ya estoy en la ciudad no pobre oye ahora si las preguntas tú conoces a esta persona tú la entrevistaste la entrevisté cabe aclarar a lo que me refiero no te has contado una historia que escuchaste no cabe aclarar que a la hermana de esta persona la entrevisté ahora si que de frente en persona a esta abril digamos este la entrevisté vía telefónica porque por cuestiones de agenda no nos podemos poder reunir nos vamos a reunir porque todavía hay ciertos detalles que no he comentado que son muy importantes pero que si tengo que corroborar en persona pero mejor no te las hago hasta que tú platica tú desde tu punto de vista la persona porque eso se sabe la persona está diciendo la verdad lo que siempre he comentado muchas veces este o sea está diciendo su verdad la gente cuando te cuentan ese tipo de situaciones yo no creo que vengan y me quieran inventar historias hay personas que a lo mejor si lo hacen pero uno te da cuenta y sobre todo porque a la persona que entrevisté en persona es una persona que conozco de de mucho tiempo y es de mi confianza ok y ella también lo vio si entonces ahí ya hay un algo que soporta la historia si y no es algo como que se hayan puesto de acuerdo si así es de entrada es algo que lo sabe su familia que lo han contado vuelvo a lo mismo se estaría inventando una historia o sea para llegar a contárselo un día a alguien ya de adulto viene fingiendo una historia desde los dos años por supuesto que no y te voy a decir otra cosa te lo aseguro porque tú y yo estamos en los este en los estrenos cuando digas lo del ruido te lo aseguro en el chat va a haber gente que hasta va a poder describir el sonido seguramente a mí me pasó a los 14 años lo del sonido no me dejaba dormir aquí en Merida y tal y es que yo hacía lo mismo y tenía 14 años lo venía escuchando desde los 12 y a los 14 años conforme se iba intensificando pasaban cosas raras y yo iba con mi mamá y le decía mamá es que está el ruido otra vez ella sí me creía y me decía tranquilo no va a pasar nada y tal tú o sea tú en tu mente tú puedes ordenar que sí ocurra o que no ocurra entonces yo daba la orden de no que es lo que yo siento que fue el momento en el que yo me separé de ese fenómeno porque yo decidí hacerlo porque tenía miedo que es bien importante el no tenerlo tú lo sabes entonces ella va manejando ya era adulto porque nunca en esos en toda su historia nunca hubo un proceso de miedo esto es bien interesante hay algo muy importante yo le pregunté específicamente eso tú qué sientes cómo te sientes acerca de excelente pregunta y ella me preguntó bueno ella me respondió que no tiene miedo ok no tiene miedo este últimamente ella interiorizado ha hecho o tomado cursos de digamos meditación la palabra es meditación pero ella no tiene miedo de este cómo te lo diré no tiene miedo de lo que le pasó ajá el miedo el miedo que ella tiene es en el momento en que está en meditación ajá es que abra los ojos y ve a alguien enfrente de ella sí porque la meditación es una manera para hacer contacto efectivamente entonces ella ahora sí que tiene digamos que tiene ella tiene miedo de abrir la puerta no de lo que está atrás de la puerta eso es algo muy ¿estás de acuerdo que muy probablemente ella tiene un para los que estás pensando de lo que ella ¿verdad? para los que para los que no vieron o están en en Spotify alguna de este ¿cómo se llama? de audio de plataforma de audio Fepo acaba de hacer una señal así donde te hago chiquito dedo gordo dedo índice casi se juntan ajá como que algo chiquito algo chiquito mira te voy a adelantar algo pero te digo a mí no me consta todavía voy a hacer continuar la investigación voy a continuar la investigación porque tú sabes que yo manejo este ciertos procesos procesos de investigación donde solamente manejamos lo que es la entrevista si no utilizamos ya cuestiones tecnológicas cuestiones de escaneo RHF RDI y diferentes tipos de cosas que puedan sí entonces hay algo que ya sí me comentó que se les puedo adelantar que cuando pasa que siempre que viaja en un aeropuerto y pasa por los escáneres escáneres o los arcos de detección de metal suena le pasan el garret o sea uno uno más chico un detector de mano y hay un punto donde suena en el vientre y hasta ella ya les dice de broma de que a lo mejor cuando tuve a mis hijos me dejaron ahí unas pinzas o algo metálico los doctores para minorar porque si no siempre que viaja viene me comentaba viene la la mujer este de aduanas o la mujer policía de seguridad porque siempre tiene que ser una mujer la que chequea a otra mujer y le sucede eso pero vamos a hacer te digo ya me emocioné mucho parte de la siguiente que interesante si que interesante gracias por no haberme contado nada porque si hubo un momento que me quise contar gracias que no lo hiciste porque estoy muy emocionado voy a guardar las otras preguntas para cuando tengas más información de la investigación wow yo creo que es el momento perfecto para cerrar el podcast porque ya estoy pensando en el en el nombre y le voy a poner parte 1 porque tenemos que llegar a una por supuesto y hay cosas y hay cosas muy importantes que voy a investigar y hay otras cosas igual muy importantes que ella me me dijo que me va a compartir entonces yo creo que si hay si hay para la parte 2 sabes que estaría buenísimo si ahorita ahorita en este momento van a aparecer otras de tus redes sociales bueno tu red social instagram el día que estrenemos esto pon o sea si tú quieres pero sería padre si pones una caja de preguntas como que les gustaría que preguntaras o saber al respecto porque luego nos perdemos en alguna cosa otra por ejemplo la pregunta que le hiciste muy acertada muy buena y de repente alguien ahí te puede poner otra pregunta y que te sigan es que yo siento que muchas veces se basan también en lo físico no evidencias físicas pero también era lo que yo le preguntaba bueno que te acuerdas o sea que que olías que sentimiento tenías en ese momento cuando la emoción tenías miedo yo creo que es muy importante porque seamos sinceros hay olores que te detectan una memoria hay sentimientos que te llevan a un momento entonces tanto la parte visual como la parte digamos de todos los demás sentidos es muy importante en el momento de contar una historia voy a hacer la otra pregunta antes antes del siguiente capítulo ¿ha pensado o se ha hecho una regresión? sinceramente ha ha hecho este meditación pero específicamente yo creo que esa parte no todavía todavía no he llegado a ese punto con ella sinceramente pero este te digo que es una persona que ha buscado esa parte de interiorismo y aparte es investigación en curso entonces por pasos así es excelente la verdad excelente que emoción mi emoción oye wow me van a estar preguntando cada rato que cuando va a ser la segunda parte por favor por favor en tus redes sociales en tus redes sociales ve a lo mejor ya estoy próximo en unas semanitas yo voy a salir de viaje regresando platicamos a ver cómo cómo va a estar y ojalá wow qué bueno de verdad es que me da mucho gusto ya no sé ni qué decir Isaac algo que le quieras decir a la gente antes de que nos vayamos pues recuerden que es muy importante este seguir haciendo comunidad seguir platicando sus historias porque muchas de esas historias que que nos enteramos es porque ustedes las comparten sí si yo no escuchara esas historias que me cuentan yo no podría hacer ese tipo de investigación simplemente así es y sobre todo investigaciones que donde yo puedo ir puedo comprobar puedo hablar con las personas no es lo mismo hacer una investigación a través de videollamada internet todo ese tipo de cosas pero sí es muy importante que nos comenten sus experiencias yo creo que yo creo que algo muy importante como siempre lo he dicho es es eso cómo se va cómo va creciendo esta comunidad y nos van compartiendo todos tipos de experiencias para que se vayan dando cuenta de que muchas de esas cosas que ustedes consideran paranormales para muchas personas son normales porque han vivido con eso les han pasado y saben de qué están hablando y cómo se sienten ustedes cuando les pasan esas cosas exactamente así es oye este va a ser un programazo qué bárbaro te agradezco muchísimo ya lo saben sigan al tío panda Isaac perdón yo no te lo puse eso del tío panda no se preocupe te lo puse te lo puse la comunidad me pueden encontrar en Instagram como Isaac Isaac Medin Martínez Isaac Medin nada más Isaac Medin I Z E K M E D 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 Vayan a seguirlo, va a dejar la caja de preguntas y ahorita que cortemos te voy a influenciar a dos investigaciones. Una fuera del país y otra en otro estado. Claro que sí. Sí, te late. Muchas gracias a todos. Les agradezco muchísimo. Dejen muchos comentarios porque nos vamos a dar la tarea, aparte del estreno, en este específicamente, vamos a estar leyendo los comentarios tanto en Spotify como en YouTube y Facebook. Isaac, te agradezco muchísimo nuevamente. Esperamos esa segunda parte y vas a venir a uno en vivo para que veamos lo que platicamos. Claro que sí. También. Te agradezco muchísimo lo que... Dije que no lo iba a mostrar ahorita. No las cosas nuevas, pero ahí hay una... un acercamiento a las cosas. No creo que se emocionen demasiado porque yo estoy emocionadísimo y van a pasar más cosas. Gracias. Yo soy su amigo Fepo y les recuerdo, los capítulos del podcast se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao. 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 Gracias por ver el video.